y comenzamos de este ladito empezamos con esto, vamos a esperar a que llegue un poquito más gente que llegue la notificación a todos, que anden por acá más personitas bellas, personitas hermosas en esta nochecita de abril refresco un poquito pero se siente todavía un poquito bochornito en esta ciudad de, bueno, Estado de México muy buenas, 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 ¿qué tal? gracias, gracias, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal, qué tal, qué tal? aquí estamos junto con la tía Clau hola, soy la tía Clau aquí estamos un ratito más, un dominguito más para chutarnos Memores de un Nahual para chutarnos otro capítulo más de Memores de un Nahual alguien por ahí hizo la sugerencia que éstas se llamaran Historias de un Nahual y el otro que fueran Memores de un Nahual, el que es de terror vamos a ver cómo queda todo esto pero de mientras aquí estamos, espero estén pasando una muy buena noche espero que estén con todos familiares con la botanita, echando desmadrito recordándoles que cada miércoles vamos a andarles trayendo un relatillo de terror y cada domingo va a ser un relato de historia en muchos contextos muchas, muchas gracias, muy buenas noches a toda la gentecita bella que está por ahí vamos a darles un ratito todavía más para que se vaya juntando un poquito más de gente porque el escrito que en esta ocasión nos incumbe el escrito que me chuté casi todo el día de hoy es nada más y nada menos que de una cosa súper extraña pero espero les vaya a gustar de verdad le metí mucho coco para andar haciendo todo esto y van a ver preguntas que vienen en el examen muchachos así que tomen nota yo aquí les agarro al tío Dalia para que no le ha como como badía desquiciado que al final nadie entiende nada exactamente y luego terminan llorando en el examen sí, ya sé hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? espero que muy, muy, muy bien con esta contingencia de verdad esperemos que esto acabe pronto de la mejor manera posible pero pues aquí andamos ok bueno hoy vamos a comenzar con algo que les va a las de acá vamos a comenzar con ahorita con ciento treinta y tantos bueno ahí te va esto normalmente la historia nos vale un pinche cacahuate principalmente porque no saben cómo contarla siempre, ¿no? sí, la mayor parte de personas no saben cómo chingar contar la historia y ahí es donde empiezan las broncas pero en especial se da todo esto con las cosas prehispánicas porque es un desvergue bien bonito pero en parte porque todo se fue a la chingada por muchos factores el más conocido fue por la conquista de unos pueblos con otros mucha gente inmediatamente salta por ahí y dice ¿sabes qué? no, 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 no los pinches españoles fueron los que le dieron a su madre a la cultura de acá no no, 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 no porque en esos tiempos no todo era miel sobre hojuelas y justo justo ese pensamiento de que los españoles le dieron en la madre al país del todo no es cierto inclusive son las mismas personitas que dicen que los tlaxcaltecas son los traidores de este país cuando realmente los tlaxcaltecas no le dieron en la madre a este país México en ese tiempo ni siquiera estaba constituido como ahora no eran estados no eran compas de toda la vida no había gente viajando como si nada por todos lados como en estas épocas en esas épocas eran guerreros, comerciantes y un poquito desmadrosos y por poquito desmadrosos eran un chingo desmadrosos era la ley de... la ley era de cada cultura y en cada región tenía su propia forma de gobierno y se agarraban a chingadazos unos con otros y muchas veces se pasaban de chorizo y en muchas ocasiones destruían a sus dioses quemaban sus casas violaban a sus mujeres y pateaban a sus perros no era al revés y en otras quemaban a sus dioses destruían a sus dioses violaban a sus perros y pateaban a sus mujeres pero no es el punto el hecho es de que con el tiempo y mucha de la historia se va perdiendo con cada conquista o también se va enriqueciendo o haciéndola demasiado compleja o haciéndose más confusa o haciendo extraña y con el tiempo creando un chingo de variantes es como por esas madres por esas chingaderas es como la pinche llorona cada quien tiene la suya cada estado de la república tiene a su propia llorona cada uno de ellos te va a decir no pues aquí yo la escuché aquí luego luego o te salen así no mames mi tío la otra vez venía pedísimo cabrón y se encontró la llorona y todo eso por eso también cada lugar tiene la planchada también hay muchos lugares que tiene su propio planchado y eso me ha tocado verlo en cada uno de los estados y también inclusive hasta el pinche chupacabras cada estado tiene una cosa más o menos similar así que muchachos hoy les voy a contar una historia que tiene un chingo pero de verdad un re gran madral de variantes desde diferentes culturas como la náhuatl la chichimeca hasta la tlaxcalteca hasta diferentes historiadores pero hoy y la neta después de un chingo de tiempo leyendo y la neta si me rifé es un chingo leyendo y releyendo voy a contarles muy a mi manera y basándome en los anales ay que rico de Cuautitlán así se llama los anales de Cuautitlán en el códice Telleriano-Remensis en el códice Ríos en la teogonía historia de los mexicanos de María Ángel Garibay les voy a contar de cómo se hicieron los soles de este precioso y asoleado y petateado México esta es la historia de Nahui Olin o el quinto sol y el descaque que con ello llevó hoy vamos a ver la historia del quinto sol aplausos aplausos ay violaban a sus perros y pateaban a sus mujeres exactamente Ñin ¿qué sabes acerca del quinto sol? pues ¿qué era el quinto sol? va después del cuarto va después del cuarto y antes del sexto antes que él hubo otros cuatro sí por algo es el quinto que es el más mamalo más chingón el que se quedó el que se quedó sí el que cuajó el que cuajó sí el que le rompió su madre a los demás más o menos ahorita vamos a ver cómo estuvo ese pedo a menos de que haya llegado un tipo de peje prehispánico y haya dicho Nel aquí por mis bolas se queda este y a la chingada algo por ahí también hay de cierto a ver ahí te va ay insisto y es un pequeño disclaimer dice ustedes me perdonarán pero se los voy a contar muy a mi modo con palabrotas chingados y pendejos y aunque sé que la neta esto que les voy a contar es muy mal hablado sé que les va a quedar muy grabado y que van a esparcir la palabra de don Quetzalpolle don Descatlipoca así es que agárrense puñetos porque voy a decir muchas leperadas en este en vivo así que persínense pídanle perdón a su mamá a su papá señores de edad que están por ahí ustedes disculpen pero me cae que eso a las personas mayores de edad que están con ustedes sí esto se van a acordar de esto que rico dice bueno entonces el quinto sol según todo era el más chingón el más sabrosón el más rico todo eso muchísima gente sobre todo banda de todo lo que viene siendo el new age y todo eso les mama decir oh si estamos en la época en la época del quinto soy el nawi olin y la chingada e intercambian muchas palabras y la mayor parte de veces en el contexto de cositas muy viejas no tenemos ni puta idea de por qué se fueron dando y esto es normal porque si te digo quién es Quetzalcóatl y vas a decir es la serpiente emplumada y si te pregunto oye güey quién es este este por ejemplo Quetzalcóatl todos ellos me vas a decir quién pero si te digo oye ¿Quién es ese? el señor descarnado y si te digo Chalchi este ¿Quién? Chalchi ¿Chalchi pendejo? no 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 Chalchi pulpo no Chalchi Chalchi bien dicen que se dice que todo este pedo involucra a dos hermanos principalmente y casi gran parte de la teogonía de todo este desmadrito se da por dos hermanos a dos carnalitos de barrio dos hijos de Ometeotl Ometeotl es el dios dual es hombre y mujer es el otro que te lo ando explicando el que el no no es cierto sería como un hermafrodismo una cosa bien rara o sea se supone que el wey se creó a sí mismo Ometeotl es el wey que de repente apareció me crea a mí mismo soy tan mamón cabrón y chingón ándale eso mamón el wey se creó a sí mismo porque se le da su pinche gana ese cabrón sacó a dos carnalitos dos chavitos de barrio así bien mamones dos nahualitos dos pipilitos que andaban haciéndose de las suyas uno era un guapito y carita era el capitán de su equipo de fucho hagan de cuenta que era el pinche Benji Price de ese equipo bueno era era bueno era pedote el cabrón pero era sabio el dos veces ganador de las plumas más chulas de Teotihuacán el mamoncito el sella de Pegaso el pinche Goku del nopal el señor Don Pollo Don Quetzalcóatl es el primerito y diría que se me presionara con ese nombre pero ese es de otro dios entonces ahí les va uno de ellos era Quetzalcóatl y del otro lado tenemos al malo maloso al lleno de humo al cabronzón pero de esos cabrones que son chingones el señor de los espejos y los jaguares el finito el sabrosito el simpatita el que perra es mi carnala el Steve Huga de este país pambolero el pinche Iki y el Fénix de este mundo de Totomosle el Vegeta del Magui el señor Tezcatlipoca Tezca para los cuates Tezca para los cuates entonces todo esto van a andar agarrándose a vergas estos dos güeyes Tezcatlipoca y Quetzalcóatl es una pinche cosa que involucra una bronquita añeja tú por ejemplo como muchas de las personas que tienen hermanos a veces uno de sus carnales hace una pendejada eso es del diario es normal y por esa pendejada puede ser cualquier idiotez así desde que se chingaron sus yelocos desde que le robaron un pinche frutzi los gancitos del refri exacto desde que alguien se robó un pinche gancito del refri le tienes un coraje pero mamalón a tu carnal y dices güey no chinga tu madre me caes en la punta de la riata y así estaban en este caso Tezcatlipoca y Quetzalcóatl los dos estaban hasta la madre de ellos mismos bueno más este Tezcatlipoca con Quetzalcóatl y es que me gusta poner esa analogía de que sería como una especie de Goku y Vegeta porque Goku es el mamoncito yo puedo tengo todos mis pinches kayoquens aquí puedo transformarme en lo que se me dé mi chingada gana el pinche Vegeta del otro lado así hijo a tu pinche madre a cada rato sales con tus mamadas mira tus chingaderas etcétera 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 a salvar el pinche día porque el otro estaba bien pendejo misma situación por eso puse esos ejemplos ambos estos cabrones eran hermanitos junto con Jipetotec con Quetzalpollo con Huishilopochtli y con Tezcatlipoca y sí sé que ya expliqué de dónde salió este Huishilopochtli porque de hecho Ometeotl que es el que se hizo solito ese cabrón sacó cuatro chamacos los cuatro Tezcatlipocas uno del norte del sur del oeste de los puntos cardinales exacto de los puntos cardinales cada uno de ellos con un color y sí el güey sacó a Huishilopochtli y sí insisto sé que ya expliqué que Huishilopochtli había nacido de niña falditas eso lo expliqué en el en vivo pasado pero insisto y les recuerdo cuando les dije que estaba bien enredado el pedo bien a estas partes me voy en el en vivo pasado expliqué cómo chingado se había hecho la luna y cómo había sucedido para hacerse el sol y también expliqué cómo fue que se hizo el conejito en la luna o en esta ocasión les voy a explicar algo totalmente diferente pero que también es parte de este pedo y bien estos cuatro gandallas los cuatro gandallas estamos hablando de Hipetotec Quetzalcoatl Huishilopochtli y Tezcatlipoca los aventó al mundo Meteotl y empezamos desde ahí para explicar por qué estaban emputados estos güeyes me voy a ir algo desde hace un chingo desde hace mucho y vamos a empezar antes de que se pongan a fabricar humanos con cuantas madres encontraron a decir el por qué estaba emputado Tezcatlipoca con Don Quetzalpollo ¿vale? bien esta rivalidad no es porque a ver quién chinga tenía el mallorquí quién tenía la riata más grande no nada de eso de hecho andaban los güeyes felices eran carnalitos eran así de piquete de ombligo oye güey nada más exprésame cinco pesos y al otro sí carnal agarra oye güey puedo agarrarte tu pinche tus lápices y no un carnalito agárralos esos cabrones se compartían todo nada más no compartían babas de Xochiquetzal pero estaban ahí prestándose todos estos cabrones pero un día y por mame esos dos cabrones bajaron al gran mar o sea estaban en lo alto estaban ahí echando desmadrito y de repente huevos bajan al gran mar porque pues se les hinchó las pelotas querían echar desmadrito en el gran mar y fueron para allá y de repente estaban quietecitos y vieron una criatura así don pasadísima de verga así una pinche madre sota esa cosa era zipacli algunos lo mencionan como un lagarto gigante y otros como un gran caimán el hecho es de que estaban ahí ese cabrón se cuenta que era como una pues sí más que nada como un caimán gigante que estaba en un mar gigantesco pero ese caimán estaba así te mamaste una cosa brutal bestial gigantesca y estaba ahí en el mar devorando todo lo que le aventaron y la neta Quetzal le dice a Tezcatlipoca oye carnalito oye güey y si le metemos una chinga de la chingadera esa vieja y grotesca que está ahí abajo y el otro se queda güey al albestar gordillo y dice no pendejo al lagarto y dice ah ok sí Simón vamos a romperle su madre a Zipacli va güey sí Simón sí 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 vamos a romperle su madre yo creo que sí entre los dos sí le rompemos el hocico pero cómo le vamos a hacer se quedó viendo Tezcatlipoca a el Quetzalpollo así de oye o sea sí le podemos romper su madre pero pues güey nosotros no tenemos tanto poder en las aguas al chile nosotros necesitamos algo para poder agarrarlo aquí en la tierra en pedacitos de la tierra porque había un mar gigantesco tenemos que darle a su madre una cosita así pero pues cómo le vamos a hacer y la neta al chile no sé cómo le hizo el pinche Quetzalpollo para convencer al pinche Tezcatlipoca a que se acercaran lo suficiente y que le ofrecieron una carnada cállate la verga qué quieres cabrón luego luego quieres amor llégule llégule ustedes disculparán pero el gato a veces quiere amor y no es tiempo no te rías cabrón este insisto no sé cómo le hizo el pinche el pinche Quetzalcoatl a este Tezcatlipoca pero le dice güey vamos a tener que ponerle una carnada a ese pinche este ese pinche caimá gigante y de nuevo insisto no sé cómo chingados convenció al vegeta del maguey a que de una buena que una buena carnada sería su patita y la neta al chile me lo ando imaginando como un güey ¿sabes qué estaría con madre? ¿qué? ponerle una carnada Simón oye ¿por qué me ves así qué bonitos ojos de gata tienes Tezcatlipoca para que el monstruo venga a querer comerle patita a jaguarcito bebé bueno o sea básicamente y si le ponemos tu patita es que mira esa patita está toda bonita de jaguarcito bebé ven acá chiquito oye si la ponemos aquí para que se la coma el monstruo ándale no sé ándale y con eso ¿quién tiene ojitos de jaguar? ¿quién tiene ojitos de jaguar? ay bueno qué tantos tantitos exactamente y bueno no sé cómo chingá convenció todo esto pero así sucedió y la neta no sé cómo aceptó este baboso pero ahí vas el pendejo metiéndole la pinche pata al mar y al chile como si Pacli no lo pelaba Quetza quien estaba en una posición bastante chida para atacar al caimán si es que salía le dijo que se hiciera una herida en la pata para que la bestia oliera la sangre entonces le dice oye oye Tezca tú eres Tezca ¿qué pasó? oye Tezca no seas malito agarra de tu de tu cinturoncito sé que tienes una una cosita y para que te cortes ¿estás hablando de mi obsidiana? sí te puedes cortar hacerte una rajadita así chiquita en tu patita ¿acaso estás viendo mi obsidiana? sí puedes hacerte una cortadita chiquitita ahí en tu patita me va a doler sí que te va a doler pero va a salir tantita sangre nada más sangra tantito se me van a salir las tripas tú tranquilo ok la cosa la cosa es de que este baboso hizo eso y ahí va san pendejo a hacerle caso como estaba la eterna noche Tezca le dijo que por favor le echara aguas de cuando viniera la criatura solo puedo imaginármelo como un Psyduck o no sé como la cara de este mono el perezoso de la era del hielo así como pues haz de cuenta Tezca estaba súper confiado de todo este desmadrito y que le dice oye no seas malito avísame cuando venga el caimán porque pues al chile me da miedito lo vas a hacer ¿verdad? cámara sí sí lo voy a hacer obvio que sí pero de verdad sí lo haces sí sí lo voy a hacer cosa que Tezca digo que Quetzalcóatl dijo que Simón que le echaba el tomate a ver que viniera el güey a sacar la pata para que sacara la pata y ahí estuvieron un rato en silencio esperando que la sangre de Tezcatlipoca llegara a la bestia ya cada rato le preguntaba a Quetzalcóatl si ya venía y Quetzalcóatl andaba de tranquilo güey tranquilo no te preocupes yo te aviso güey a ver a ver ¿quién te está cuidando? ¿cuántas veces te ha fallado? ¿quién te está cuidando? te está cuidando jipetotecno ¿verdad? ese güey no tiene carne no tiene piel entonces el güey le arde todo y se anda rascando entonces ¿quién? tiene piel seca ándale el güey tiene piel seca yo te estoy cuidando carnal no te va a pasar nada tú tranquilo tú tranquilo y el y al otro ratito empezó de nuevo oye Quetzalcóatl ya me dio culito güey viene ¿no viene por ahí el pinche cipacle? es que ya sentí el agua fría es que el agua está fría güey al chile pues no me gusta esto me da cosita güey y que le dice le dice no güey tú tranquilo en cuanto parezcas cipacle yo te aviso y al chile en eso al parecer de la nada al guate del pinche Quetzal le llegaron unos mensajitos de Xochiquetzal y al chile yo creo que tenía unas nuts bien sabrosas porque de la pinche es nada se quedó pendejeando el pinche Quetzal y de la nada huevos salió volando el pinche tesca por ahí el pinche lagarto por allá y la pata del pinche tezcatlipoca más allá y el pinche monstruo se la empezó a comer ñam 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 huevos tezcatlipoca estaba bien emputado porque no mames güey mi patita bebé de jaguar los gatos te están juzgando sí ya sé no mames si me están viendo bien culeros ya cállate güey dice el Quetzal cuando eso pasó de que por fin le chingó la pata al pobre tezcatlipoca el pinche Quetzal dice güey no mames guardó su nopalfon y fue en chinga agarrarse a madrasas con la criatura y como vio que estaba bien pasada de verga la criatura se transformó en un se transformaron en super deidades usando sus nahuales go go power rangers andale go go power nahual ¿quién sería sordo? ordo sordon sería subap sí sería un meteoto así sería el güey sería como una cosa rara porque así ay vigo mi hija ¿quién sería? es que sí serían esos y nada más faltaría no sé agarrar a cualquier pinche dios menor para que sea este alfa niña faldita ándale niña faldita es para que sea alfa bueno entonces se transformaron en super deidades usando sus nahuales tezca sin una patita y entre los dos le metieron una putiza se amarró algo en la pata digo porque va a seguir sangrando ese no no apenas vamos eso apenas vamos eso una vez que lo mataron agarraron al caimán este gigante y lo estiraron y así crearon al mundo por eso los cerros y las cordilleras son así porque son placas de la espalda del caimán ves como los caimán tienen la espaldita así toda rara pues supone que eso fue lo que formó los cerros las cordilleras los volcanes todo es eso hasta un pinche barro por ahí es un chingado cerro ahí donde se construyó pinches historias tan mamalonas así ni los pinches alemanes tienen una historia tan bonita de sus cordilleras de cómo chingán nacieron las cordilleras exacto bueno emputado porque no mames mi patita llegaron a decirle sozaña a su jefecito había un meteotl y antes de que Tezca dijera la mamada que había hecho Quetzal felicitaron y cargaron en hombros a Quetzal y el pinche Tezcatlipoca se quedó de no mamen este cabrón no lo hizo solo yo le ayudé oigan oye jefe oye no jefe y qué crees qué pues que su jefe nunca lo peló desgraciado y desde ahí Tezcatlipoca le tiene un pinche odio bien jarocho y una muina en el pinche higadito al Quetzalcoatl por eso se agarran a putazos cada que Tezcatlipoca sin una patita puede agarrarse a chingazos a Quetzalcoatl cada vez que pueden lo hacen como buenos hermanos sí como buenos hermanos se agarran a putazos los dos güeyes en esta ocasión con los soles no fue la pinche excepción estos dos pendejos andaban agarrando chingadazos por esas mamadas y bien estos dos carnalitos andaban echando cotorreón Teotihuacán con otros dioses ahí jugando smash con ramitas y piedritas y no es mami estaban jugando smash con ramitas y piedritas estaban aburridos y no sabían qué chingos hacer en eso decidieron crear a la humanidad para que pudieran jugar smash con muñequitos de verdad y de paso que los adoraran para ello necesitaron poner un sol chingonzón para que les rigiera el día y la noche o sea básicamente sus personajes eran aldeanos ajá exacto aldeanos y midi piteros estaban jugando este sims o estaban jugando este animal crossing ah muy bien justamente andale pero también estaban jugando smash porque los ponían a pelear ah muy bien y bueno el primerito que alzó la manita y dijo yo fue el pinche quetzalcóatl el cabrón se acercó y dijo sobres va carnal yo me los aviento así que porfita a ver pásenme esa pincha antorchita que tienes allá atrás entonces los dioses tenían una antorcha y la agarraron y era la hoguera de los mismos dioses y empezó a darle formita de sol y la neta estaba bien nalga o sea empezó a agarrar un pinche solecito todo bien pinchito y le empezó a parchurrar a hacer una bolita o sea imagínense amorros de kinder en plastilina uno como diría mi papá o sea esos cabrones reprobaron sí empezó a hacer un pinche con la misma hoguera empezó así a darle forma y estaba toda chueca si le sale una bola de este lado y todo eso y la neta la pinche pelotita esa estaba muy pero muy nalga a lo que tezcatlipoca sin una patita le tiró su chingadera a su hermano así tenga has visto el meme así de quita esta porquería de mi vista de Nacho Libre la misma cosa con el ¿qué? un elote con los elotes así quítame esta porquería de la pinche vista y le dijo ábrete a la verga con tu pinche sol nalga y él mismo con el poder de su belleza su mamadísimo cuerpo y su simpatita empezó a radiar como el sol tezcatlipoca o sea aplicó un eduarkule brillando ajá exacto con brillitos como eduarkule con su pinche brillito tezcatlipoca dices quítate esa chingadera pinche de quetzalcoatl quieres ver lo que es un pinche sol yo soy el pinche sol a la verga sí sí ábrete a la verga yo soy el pinche sol y de ahí nació el tlaltipacto natiu o sol de tierra pero tezcatlipoca se había pasado de verga en esa ocasión y su luz y su calor y su cachondez estaban quemando todo y se estaba agarchando a todos o sea el güey se puso en un plan super mamón así de oh yo soy el pinche sol y eso hacía que se le cargara la chingada a todo a las plantas a los humanitos que estaban ahí y a todo se estaba quemando los que medianamente les afectaba eran los primeros humanos estos primeros humanos fueron hechos de barro y como la primera vez que hacen las cosas te salen muy pinches raras estos güeyes que eran hechos de barro o que fueron fabricados primeramente de barro estaban altísimos eran muy grandes y estaban medios pendejos o sea les faltó royal ajá les faltó ándale les faltó royal para que cuajaran chingón estaban bien pendejos esos güeyes así todos grandotes es que si estaban todos pendejos ok y estaban medios pendejos y pues pendejitos así pero pues al chile era la humanidad así que de un malvergazo esos güeyes estaban así de güey me está quemando pero pues aguanto vara entonces de un malvergazo dado con un bastón que me baja el pinche Tezcatlipoca el Quetzalcoatl o sea Quetzalcoatl estaba a un ladito y estaba viendo como pinche Tezcatlipoca estaba aquí de mamón y agarró un pinche bastón y verga de un putazo que lo baja y que pinche Tezcatlipoca que estaba haciendo la de Luis Miguel se quedó así de güey que pedo le metió un putazo y de nuevo como vio que no se bajaba que le agarra dos manos y el que le mete otro zanvergazo y que lo baja de allí del putazo cayó en un lago a la verga el güey salió este volando así en un pinche lago y madre es que cae en el lago el güey salió sin una patita súper emputado y transformado en un jaguar así bien pinche locote y negro bien envergado sin una patita sin una patita y mojado entonces imagínate cosas que le encantan a los gatos no el güey estaba aquí bien mamón así de ah güey yo soy la pura pinche verga acá bien bien chingonzón y de repente pinche Quetzalcoatl que lo baja de un vergazo que sale para allá y pues toda que lo moja haz de cuenta ya güey el Edgar ya güey pinche guato pendejo eso pinche Edgar salió digo pinche de Tezcatlipoca salió emputadísimo siendo un jaguar negro bien pinche locote y todo eso salió envergado salió bien mojado y el pinche Tezcatlipoca al grito de se los va a cargar la chingada fue a romperle su madre a sus pinches humanitos de cagada mandando a su ejército de jaguares a descacar a todos esos cabrones o sea el güey sale del agua donde había caído sacó un chingo de jaguarcitos negros y así de cómanse a todos putos vamos a romper su madre primera matanza y empezaron a darle la madre a todos los pinches humanos que había porque ese güey estaban súper emputado por lo cual el mundo se quedó solo y los poquitos humanos que quedaron se hicieron bolita formando algunas montañas y cerros y ese sol valió pito el día de Nahui o Célotl ahí es el primer sol que chingó a su madre ok luego luego del berrinche de Tezcatlipoca Quetzalcóatl dijo va güey vamos a armar los siguientes humanos de maicito chulo así un maicito de calidad de ese maicito tierno que está bien rico para un esquirito con tu etanito una de esas cositas así rica para que salgan güeritos así para que salga bonito y que crees si si le salieron güeritos pues si de maíz amarillo en fin hizo la humanidad de maíz y él ocupó el puesto de Luis Miguel en este caso el pinche Quetzalcóatl le tocó ser el sol siendo ahora el Quetzalcóatl el sol el segundo sol fue llamado Ejecatonatiu o Ejecatonatiu llamado también como el sol de viento entonces Tonatiu era Tonatiu es el dios del viento o lo que fuera referente al viento pero por eso fue llamado Ejecatonatiu el sol del viento y la neta al chile ese sol estaba bien rico estaba bien sabrosito y todo pero viene siempre en esas cosas el chingado pero la humanidad al ser hecha de maíz estaban güeritos estaban bonitos eran perfectos eran sabiondos mamones color con flakes o sea eran hijos del maíz o sea eran unos pinches mis reyes exacto eran unos mis reyes o unos pinches white sicans que vieron a Don Quetzalpollo y dijeron que ni de pedo te vamos a adorar ¿eh güey? oso pinches mil mientras agitaban su chocolatito venti de sensombux y se tomaban fotitos para su xochitl xochitl porque escribió esta mamada neta esos güeyes no querían o sea vieron a los dioses y dijeron no y estos güeyes que no mames estaban tan sabios y tan arrogantes de decir no güey no te voy a adorar o sea si me creaste pero no te voy a adorar o sea muchas gracias por crearme ajá muchas gracias por crearme por crearme tan perfecto la verga tan perfecto o sea básicamente eran como unos encantadores ajá exacto si soy perfecto soy hermoso soy bonito no ni de pedo te voy a adorar güey no me vas a abrir el pecho para sacarle el pinche corazón para tus chingaderas y pues que crees aun con el pinche coraje que estaba mojado de escatlipoca sin una patita vio la mamada de que eran esos pinches güeritos y le metió un santo putazo al quetzalcual por pendejo y por su creciente toda nalga del putazo que le metió tal como un buen vergazo de vegeta ajitó tanto los vientos que los pinches güeritos empezaron a encorvar porque no podían moverse y empezaron a subirse a los árboles algunos el viento se los llevó otros fue la verga quien los se los llevó pero en fin todos se quedaron salieron volando pero muchos que se empezaron a encorvar trataron de subirse a los árboles para agarrarse de ahí entonces los que quedaron se convirtieron en monos se convirtieron en changuitos y así que esos pinches güeritos se transformaron en changuitos y ese día fue el nahui ejécatl por eso no lo hagan de pedo amigos se van a volver changos exactamente y ahí estamos con el segundo sol o sea acaba de terminar el segundo sol acaba de terminar el segundo sol viendo que estas dos pinches argüenderas estaban rompiéndose las uñas a no mis cielazos Tlaloc le entró al quite y dijo aguas literal ¿entendiste el chiste? entró Tlaloc y dijo aguas voy a ser yo el luismi en esta ocasión pendejas ¿y cómo dice? ¿y cómo dice? exactamente entra este este Tlaloc y se forma él siendo el sol este solecito la neta el chile estaba rico y sabroso y fue llamado Jutonatiu el sol de fuego y ahí los dioses estaban como pendejos agarrando maicito de nuevo para crear a la humanidad y fue de pues ni pedo así quedó hecho caca la pinche manía pero vamos a agarrar maicito vamos a hacer todo eso yo no puedo imaginarme la imagen de Batman y Iron Man aventándose dinero y abajo el pinche espéron recogiendo los billetes algo más o menos así hace cuenta que estaban ahí y los dioses empezaron a de nuevo agarrar con maicito y empezaron a hacerlos pero en esta ocasión a estos güeyes le pusieron un corazón increíblemente grande para que no fueran fríos ni frívolos como los anteriores entonces fue un te vamos a dar el poder del corazón grande ¿sabes qué pedos cardíacos tenían esos cabrones? sí una pinche cardiomegalia desde esa época estaba muy cabrón pero podían haber subido a los Himalayas y sin pedos la cosa es de que al volverlos así con un pinche corazón tan grande la pinche humanidad ahora resulta que eran demasiado buenos no querían meterse a los chingadazos no querían hacer daño que no querían hacer sacrificios y querían vivir como pinche como una hippie todo les daba miedo y básicamente somos nosotros ahorita que a todo le hayan un pedo y se quejan porque nada es bueno porque todo está en contra de ellos y todo les duele y todo eso básicamente somos nosotros ahorita básicamente más bien es la morra esa que no tiene expresión facial no no los güeyes que quieren la paz mundial y que respetan la ecología cosas así dice así vieron que nomás estos güeyes no la iban a armar o sea los dioses los vieron y fue así como que no mames qué pendejada hicimos como lo que necesitaban estos cabrones era sacrificar gente o sea los dioses necesitaban que le sacrificaran gente y pues estos güeyes la neta al chile no los iban a armar Quetzalcóatl se quedó viendo la chingadera que habían hecho y inmediatamente volteó a ver a Tezcatlipoca y Tezcatlipoca estaba todo encabronado ves como esas mujeres cuando tienen cara de emputadas que nada más tuercen la trampa así lo mismo pinche Quetzalcóatl volteó a ver a pinche Tezcatlipoca y el otro güey así de ve tus mamadas ve tus chingaderas y ya pues pinche Quetzalcóatl dijo ya perdón güey esta vez yo me lo chingo no es necesario que tú los mates esta vez yo los voy a enverguear tú siéntate y estira tus patitos estira tu patita por favor quédate ahí así es que Quetzalcóatl fue con Ciutecutli que es el mero dios del fuego a decirle güey rompele su madre a estos pinches snowflakes y el güey dijo Simón y no mames el vato le puso el código del Asian Mythology para hacer que cayera fuego del cielo y así lo hizo y empezaron a caer un chingo de bolas de fuego e hicieron que se quemara la verga todo y los humanos se quedaron ¿sabes cómo? como un bombón al fuego ¿sabes qué les pasó a los humanos? ¿volvieron a bailar madres? no ¿cómo crees que quedaron los humanos? ¿más pendejos? no ¿sabes cómo quedaron? ¿tostaditos? no no sé ¡ahí viene el pavo! los humanos se transformaron en guajolotes y en aves mmm sabroso sí, no, no, no se transformaron en guajolotes los pinches este, humanitos que quedaban y fue de pues ya la verga y exacto la humanidad se transformó en eso y chingada madre nada le sale bien y bueno en fin ¿qué crees que siguió de ahí? ah, ahí valió pito el tercer sol vamos con el cuarto chan, chan, chan en fin como todo y como en todo las señoras cuando las cosas no salen bien nos dicen ábrete a la chingada pinche machito déjalo hago yo apareció chalchi chalchutlicue este, me puede contar más respecto a esta persona chalchutlicue ella que se dedicaba ella es la mera dueña de las quincenas de Tlaloc diosita de los ríos y diosita de las agüitas con amor la que está fuera de el el museo de antropología exactamente y voy a hacer ese pequeño paréntesis resulta que muchas personas sobre todo personas de más de 50 60 años les van a contar de cómo fue de que en una época se llevaron a Tlaloc a la Ciudad de México desde un pueblo que estaba a las afueras estaba creo que en la Ciudad de México entonces cuando se llevaron a Tlaloc a la piedra de Tlaloc que está fuera de Templo Mayor es una piedra gigantesca es un monolito brutal entonces cuando se lleva en una sola pieza de hecho en una sola pieza de no sé de cuántas toneladas mil toneladas cuando lo llevan la gente del mismo lugar donde estaba este este monolito dijo oye no se van a llevar a esta chingadera y les valió pito el gobierno y se lo llevan lo trasladan ¿quieres ver que sí? ajá y ese de ábrase por favor y de hecho pues llegó ejército llegó más gente a revisarlos porque se estaban llevando a Tlaloc pero al momento que llega a la Ciudad de México cae una lluvia tan torrencial que se estaban diciendo güey es que es Tlaloc que está emputadísimo que lo están trayendo a la Ciudad de México y está tan emputado que lo están trayendo que creó una de las peores lluvias que se tiene registro en la Ciudad de México donde el agua en algunos sitios llegó a metro y medio se les está avisando y es así de güey neta se llevaron a Tlaloc pero ¿qué crees? si tú te pones a buscar una imagen de Tlaloc y la comparas con el monolito que está ahí afuera de Templo Mayor no le vas a encontrar ni una chingada de correspondencia entonces ¿cómo es que así al gobierno le dicen ah sí es Tlaloc pero no se parece porque se equivocaron ah pero es Tlaloc ah exacto porque se equivocaron y porque básicamente es así como pero es Tlaloc le ponen un bigote ya ves ya ves es Tlaloc es Tlaloc a esto vamos a llegar para allá resulta resulta precisamente que está la teoría de que la misma gente de ahí escondió a Tlaloc y que la piedra a donde iban era nada menos ni nada más ni nada menos que Chalchi Whitley por eso yo no pronuncio los nombres raros ah es que quieres te rodar ah ya Chalchi Whitley esta deidad es la esposa de Tlaloc ahora si le pones a pensar Tlaloc y Chalchi estaban juntos en ese pueblito ¿qué pasa si es que le secuestran a la doña? pues se emputa pues obviamente se emputa entonces el diluvio que fue causado en la ciudad de México fue porque se llevaron a su señora porque se llevaron a su nalguita entonces Tlaloc está emputado desde ahí por eso no les llueve a veces pero bueno entonces este nuevo sol es Chalchi le jaló las orejas a su señor Tlaloc y le dijo a ver yo lo hago chingada madre nada hacen bien y ella se transformó en el nuevo sol el sol llamado Atonatiu o sol de agüita o sea es como un solecito sí Tonatiu el solecito y Atl Atonatiu el sol de agüita por eso es chiquito ajá es un solecito chiquito porque ya hubo el sol de agua de agua sí entonces ahora es un solecito es un solecito así todo bonito todo un solecito de agua de ubu la diosa se chutó de nuevo a la humanidad con su agua de ubu y salió bien pinches bonitos pero qué crees no podían tan chiquitos tan chiquitos tan chiquito no puedo tan chiquito toda la humanidad no valió verga porque salió súper chiquito la humanidad salió tamaño petit cosa que a Don muy nazi sin patita hizo que se emputara de nuevo pinche deserlipo que estaba emputada por todo es que era un gato amor o sea básicamente si no le tocas donde él quiere esa emperra el wey entonces tezcatlipoca se imputó y fue a ver a chalchi así de wey ¿neta wey? ¿neta? ¿esta mamada qué es wey? pero veanlos están todos chiquitos son kawaii esto no no sé aunque estén kawaii mira mira sus ojitos mira qué preciosa mira mira le están sacando el corazoncito mira ese corazoncito mira está tirando babito mátalos pero están tirando mátalos a la verga pero mira mátalos a la verga abracitos mátalos a la verga yo los mato está bien exactamente así se puso el pedo y chalchi no quería pero ni pedo hizo llover mucho muchísimo haciendo un gran diluvio y así que duró tanto ese diluvio que los humanos se convirtieron en pececitos con esa agua de ugu y ahí terminó el día de nahui atl el cuarto ¿cuánto le duró? se supone que bueno lo maneja como cuatrocientos días pero cuatrocientos es un número que utilizan para decir que es infinito no se sabe cuánto tiempo duró pero chingo a su madre ahí el cuarto solecito ¿has sentido cuando tu equipo no vale verga por una exposición? siempre bueno pues así estaban nomás viéndose y poniendo cara de pendejos al suelo y así de pues a la verga ya fue mucho ya cuatro soles no mames ya la chingada todo agarraron los huesitos primigenios para hacer a los humanos porque combinaban ciertas cosas con los huesitos primigenios y los mandaron a la verno o sea al mixtlan se le acercaron a mixtlantecutli y la pelona al verlos fue de no mames ¿dónde está tu pinche sol? a ver güey ¿y tu sol? a ver ¿y tu pelo? cámara puto te vas a morir a ver ¿y tu piel? cámara cabrón la tiene jipetotec lo vieron feo y el güey nomás se rió cuando a los pinches huesitos y así agarraron sus huesitos ahí se ven a la verga todos ustedes pues yo me voy al mixtlan así cuando ves que la cagaron y pues tú nomás vas te vas burlando porque a qué pinches güeyes así de pendejos iban a ser un sol con los pinches huesitos a la verga vámonos pirulais vámonos y pues sí pasó un ratote y Quetzalcóatl estaba en su hamaca rascándose su ombliguito cuando pensó en hacer un quinto sol en hacer un quinto intento y pues les echó un whats a sus compas para que se vieran ahí en Teotihuacán y ahí llegaron y el güey les dijo que el pedo originalmente eran los humanos que si los hacían claro eran las pinches viejas de la relación claro que si hacían chingones a los humanos desde el comienzo pero con límites podían hacer que el sol quedara mamalón y le dijeron oye pinche Quetzalcóatl pero ¿y los huesos? ¿no están en el mixtlan? y todos se quedaron viendo al pinche Quetzalpollo y empezaron así de zapo 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 el más pendejo que vaya por ellos exactamente y en él a la chingada nadie quiso bajar por ellos y Tezcatlipoca de mamón fue y le tocó el hombro al pinche Quetzalpollo así de pues mira pendejo fue tu idea así es que le toca irte llévate al Firulais y ese que me llamo poderoso Xolot pendejo llévate al Firulais llévate al pinche perro ese sí sí a la verga lomito ya vete para allá y sí fueron por ellos Xolotl y Quetzalcóatl Xolotl es el hermano gemelo cosmogónicamente hablando de Quetzalcóatl así que los dos fueron por los huesos sagrados y a poner cara de pendejo con mi Tlantekutli para que se los devolvieran y pues a chutarse a la humanidad así que fueron los dos a bajar al mixtlan porque es muy dioses y muy todo pero no mames está bien pinche lejos esa madre porque mucha gente piensa no pues voy a tardar un poquito en llegar al mixtlan huevos es un pinche camino y un recorrido muy culero primero el pinche Quetzalcóatl debió bajar junto con su carnal al Itzquitlán o sea al lugar donde habita el perro ok ahí es donde Xolotl le echó una manita a pasar el río en forma de perrito en esta parte es cuando tú mueres llegas a esa parte y es donde está el río en ese río a un costado hay una iguana gigante bien entre la iguana y el río hay un tramo muy largo que son de aguas que son negras y que no puedes ver ni una chingada ves a lo lejos que hay algunas cuantas luces pero tú mismo no puedes hacer nada para hacer fuego y es más ni tu pinche lucecita del celular serviría nada ni el encendedor ni el encendedor ni con el brillo de tu sonrisa nada ni una chingada la única cosa ni la luz de sus ojos ni la luz de sus ojos la única cosa ni Luismi no ni Luismi ahí se dice el pinche Luismi se la pela ok estará más gordo pero no el asunto es de que justamente en ese pinche lugarcito únicamente los soloscuintles llevan un collarcito que es la única cosa que brilla entonces tú llegas ahí te quedas ahí como pendejo viendo un ratito así y si es que fuiste bueno con los lomitos con los perritos si de hacer con perrito te huele huele tus culpas huele que hiciste con los animalitos y dice va jálate cabrón lo agarras de su este oye hice asfixi un conejito ya valió verga este no no con todos al menos se cuenta que con los perros o con algunos cuantos animalitos él te va a juzgar y decir Simón güey vente pa acá el perrito puede caminar por encima de las aguas y tú lo único que te puedes agarrar es del collar del solito e ir metiéndote a las aguas y ese güey es el que te va a cruzar porque tú solito no vas a poder y si intentas hacerlo va a aparecer una pinche iguana gigante y te va a agarrar te va a mascar tantito después va a escupirte y con su cola te va a mandar de regreso a la verga a que lo intentes de nuevo o sea tipo lo de tezca pero ajá como levantar basura barro de calle servicio comunitario para pronto mira es lo que se cuenta uno nunca ha ido para allá y regresado para decir bueno si hay dos que tres güeyes que se han regresado pero no es el punto ya están muertos porque este y tuvo que pasar Quetzalcóatl porque muy Dios pero tuvo que hacer el recorrido entonces el güey pasó así como si nada así jálate carnal lo dejó ahí y dijo sabes que yo aquí me quedo porque por si esta es mi tierra esos son mis dominios este pues tú llégala a la verga ¿no? vete por allá y no me estorbe ajá y dejó que Quetzalcóatl se fuera solito dejó que el pinche Quetzalpollo este valiera madre lo voy a poner así súper rápido después eso después de que el Quetzalcóatl llegara para allá el Quetzalcóatl fue al Tepe Me Monimitlan o sea lugar donde se junta las montañas básicamente eran un par de nalgas gigantes muy bien en forma de montañas o más bien unas montañas en forma de nalga que de repente es como si las abrieras y de repente pas huevos las apretaras entonces lo que tenías que hacer era ponerte de un lado y de repente veías que se abrían y salir corriendo así así poniendo tu pinche carrerita como los picos camelos en el celda ajá andale esa misma chingadera pero has de cuenta tenías que salir corriendo como Naruto así como pendejo hecho madres porque esas madres se volvían a juntar y de repente pas se volvían a aplastarse ¿te imaginas las fuerzas de esas nalgas? sí no no para romper una pinche lata así no destrozaba totalmente las personas las hacía polvo y ya el pinche polvo se desintegraba y volvían al lugar donde estaban y tenías que volver a hacer todo eso técnicamente ese ese era un videojuego de los años 80's donde si te morías a la verga tenías que regresar al principio del juego no era así de ay vamos a tener un pinche punto de guardado a la verga esos de de chavitos actuales si te morías tenías que regresar al punto inicial muy bien del y este güey pues dijo no pues chinga su madre yo puedo y utilizando su habilidad de Dios cruzó luego al Iztepetl o montaña de Obsidiana donde vive Isla Coliuque Isla Coliuque la la señorita preciosa linda guapa chula una chulada de cosa que es la princesa de Obsidiana en ese punto hay un chingo pero hasta la madre de cositas de Obsidiana que donde el vato iba pasando se iba desgarrando entonces el vato quedó en huesitos Quetzalpollo quedó en huesitos después de haber pasado por ahí luego de ahí pasó al Cuevueloyán que es el lugar donde hay mucha nieve básicamente el vato se congeló o sea sus huesitos todavía iba caminando y el cabrón se iba congelando con sus huesitos luego al Pacuetlacoloyán que es un lugar donde la persona se voltean como bandera en este espacio de uno al otro el vato se iba regenerando porque era un dios ya que se regeneró llegó a este punto y el vato iba caminando como si nadie de repente haz de cuentas como si voltearan totalmente sus entrañas sus entrañas quedaron por fuera su piel quedó por dentro de su cuerpo se volteó totalmente el vato y el vato se quedó así con todos los pinches ¿por qué hiciste la comparación con una bandera? ¿cuál bandera? dijiste bandera el vato se voltea totalmente el vato se voltea totalmente y se queda así con que estoy al revés de ahí se va el temiminolayan que es el lugar donde te flechan saetas que básicamente vas caminando y te van cayendo flechas hace cuenta no, no viste 300 para aquellos que hayan visto 300 básicamente la última escena no me excluyes en la última escena donde spoiler matan a a leónidas el vato se queda mirando hacia con su más gente y ve a su reina y decide no este no encarse ante jerges y le manda una flecha jerges dice mátalo y le caen así un verga madral de flechas lo mismo pero con que el pobre pollo entonces ahí va el vato y todo sí que sí dijiste bandera ah que la verga este el vato iba así como pinche brocheta y por todos lados y logró pasar luego llegó al que es el lugar donde te comen el corazón no hace falta decir que es en ahí luego que es el lugar donde se tiene que cruzar el agua y sí si tienes un chingo de penas te hundes en las aguas negras haz de cuenta esta mamada es la misma que la del principio pero sin el perro ok y después de todo eso llegamos al chico nahualoyan que suena a nombre de albur pero es el lugar donde se tienen nueve aguas y ahí es donde las almas se quedan pensando así no pues yo era una caquita en el universo y de repente se dan cuenta que no valían nada y se unían en uno con el universo bueno primero antes de llegar con mi clante cutli él los agarraba les daba un besito y los empezaba a mascar como un pinche chicle infinito y después se hacían polvo y se combinaba con el universo y ya ese era el punto final del inframundo entonces ya se les volteó ajá se les pasaron por todo eso y llegaron hasta yo diría soy una mierda ya mastícame hazme el favor por eso cuando mucha gente dice no pues yo cuando llegue al mi clan el mi clan no es del último punto el mero chingón es este el inframundo de Tlaloc ahí si es un paraíso ese para que veas es un paraíso porque el paraíso en el mi clan no existe y bueno todo ese el pollo se lo chingó en cuatro años ok entonces si un día se tardaba cuatro años ¿cuánto crees que se tarda una persona normal? no lo sé chingos años milenios meses puede tardarse la eternidad ahí y como sea se topó con mi clantecutli el güey lo vio y fue de no mames güey tú qué chinga estás haciendo acá qué pedo güey qué haces acá güey y el vato así de güey viene por los huesitos no seas culo güey ya me duelen mis patitas tengo frío me quiero regresar ok así la neta al chile ya quiero ir ya no quiero señor Star ya me quiero ir señor Star ya me quiero ir ya no quiero estar en ese pinche lugar y mi clantecutli se quedó pensando y dijo pues cámara güey ten tus pinches huesitos llégale a la verga le dio una coca unos chetos para el regreso y dejó que se fuera no sin antes como cualquier villano de Disney agarrar y empezar a cantar para que vinieran un chingo de pajaritos tecolotes codornices este arañas y más cositas así no vuelvo sería más chida la versión de Shrek de las princesas las princesas no pero en este caso empecé a cantar así como Giselle Giselle como Giselle no me vuelvas a hacer cantar no tengo forma vocal para que yo pueda hacer eso a ver chingaderas ya mejor venganle venganle a ayudar pues este güey me parece que no tenía cuerdas vocales era puro pinche huesito los llama y dice oigan pendejos mátelo y si mandó un chingo de esbirros para matar sí vete con cuidado ay que amable sujeto exacto que amable sujeto doy la orden señor no mátelo así como en el dictador así como en el dictador así moviendo su manita así mátelo mátelo caminando de retache y fue una trampa una trampa maldita quetzalpollo regresaba y empezaron a caerle un chingo de vatos a quererlo matar cosa que pues el güey en su condición de dioses me la pelan a dos manos y fum 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 y fum fum la cosa fue de que bien dicen que un par de nalgas jalan más que una carreta entonces por ahí un par de codornices muy bonitas y muy hembras y tomando en cuenta que el güey también tenía sus detallitos de que era un emplumadito o sea un quetzalito aparecieron dos dos coquitas de esas y le dijeron oye oye básicamente como un loqui ajá oye oye entonces quetzalcóatl se quedó viendo las codornices y esas pendejas que lo que no sabía quetzalcóatl es que había mandado mi clante cutle a cravar un hoyo gigantesco justamente donde iba a pasar y el pendejo por andar volteando a ver a las pinches codornices no se dio cuenta y huevos cayó de una altura suficiente donde hasta los mismos dioses morían y que crees no se murió cayó al hoyo no se murió porque era Goku y se murió quetzalcóatl había muerto pero seguramente le pasó algo así como en la película de Hércules que por ir por me no se muere sino que se vuelve más dios o no sé bueno voy a esa parte quetzalcóatl cae y recuerda los huesitos por los cuales fue el pendejo cayó de espaldas y aplastó los huesitos y los rompió no mis huesitos sí lo mismo dijo Tezcatlipoca con su patita mi patita cae el pinche quetzalpollo y se muere a la verga una muerte silenciosa solo con una con la cabecita al lado hizo Queen entonces ahí entonces ahí tenías al pinche quetzalcóatl con sus ojitos de X y estaba ahí un ratito y pinche mi clanticute así de empezando a bailar la danza del ah 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 que sí pudo chingárselo y el wey estaba feliz pero no eso de la nada y utilizando sus poderes de dualidad doble porque las dualidades son dobles no neta neta utilizándose el poder de su nahual y todo ese pedo de repente te dije que iba a pasar algo como en Hércules sí se salió y soy quetzalcóatl hijo de ometeo la neta tengo frío ayuda el wey estuvo un ratito en el hoyo y dijo no mames pinches huesitos se acaban de dar en la madre pues qué vamos a hacer al chile pues rompí los huesitos y me van a meter una putiza si llego así nada más si llego con las manos vacías sí si llego con las manos vacías entonces la cosa fue que al igual que el pinche pegazo y de la nada al momento que renace dijo pues qué voy a hacer con estos huesitos si no les pongo algo de poder va a valer madre todo este sacrificio y se va a desaparecer todo esto y no va a haber humanidad se pone a llorar canción dramática de fondo pero qué creen una luz brilla al fondo pues más que en el fondo fue en el pito de Quetzalcóatl se chingó los huesos no 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 se cogió los huesos pero el wey dijo hay que hacer un sacrificio de sangre entonces el wey agarróse sus tompiates los hizo un ladito porque pues la neta hay que tenerles cuidadito los hizo un ladito agarróse la cabecita ya entre la cabecita y como que el cuerpo cavernomegaloso agarró un pedacito de obsidiana que estaba por ahí y dijo chinga su madre pues es por la humanidad se cortó el escroto no el escroto el pinche pene así le hizo una rayita así algo tranquilito también tu cuata te da un chingo de amor es tu compañero es tu pana bueno los que tenemos uno de esos decimos hay que tratarlo con cariño pero sabes tenía más partes del cuerpo de dónde cortar pues no sé el wey estaba así como de ah necesito sangre de dónde podrá salir sangre estaba todo turrurrata el pobre cabrón claro donde floya más sangre a huevo de ahí mismo ahí está por pinche óxido nitroso ahí bombeando con madre entonces el vato así de oye pues vamos a cortarnos el pito se vino en los huesos no se vino en los huesos pero sí le echó sangre de pito a los huesos su sangre la combinó con esos huesitos así al hacer los nuevos humanos al mezclar esa sangre y revolverlos de ahí salen dos cosas que los huesos al momento de que estaban tan disparejos es la razón por la cual los humanos tenemos diferentes formas diferentes tamaños o sea si salimos culeros fue culpa de ese wey ah exacto pero estamos hechos de huesos místicos y de sangre de pito de Quetzalcóatl por eso somos la pura ñonga México es la ñonga porque viene de ahí en fin salieron de ahí y ahora sí a ver su pinche sol su quinto sol y pues ya para que no anden mamando vamos a hacer esa madre de nuevo Quetzalcóatl le echó un huat para que cayeran a Teotihuacán y eligieron a dos carnalitos para hacer el sol que eran Tecu Isistecatl y Nanahuatzin Tecu era el mamoncito el hijo de la chingada guapito el que estaba así como que era el pinche mi reicito estaba todo bonito estaba todo guapito aquí con una sonrisa elegante y el otro Nanahuatzin estaba todo culero estaba bien culero pero la neta estaba bien chiquito pero era muy buen pedo o sea básicamente era un fresa y un otaku pues o sea si estaba menso y era buen pedo o sea no le quedaba de otra no podía ser menso y mal pedo y los dioses les dijeron a ver culos alguien tiene que aventarse a esta hoguera para volverse el sol y el mamoncito dice pues voy carnal a ver háganse un lado por favor échese para allá atrás para que al momento que salga el sol no los queme de más entonces ahí se va el cabrón corriendo tras eso y al punto de aventarse que le da culo y que no se avienta y todos lo vieron así uuuu no te vas a aventar culo y si no se aventó y en eso nadie se lo pidió pero pues el otro vato el nanawatsi salió corriendo y que se avienta hui haciéndola naruto dijo el chingadazo con naruto y por todos mis hebres del anime exacto desuné ok y si eso se transformó en un sol y el otro vato dijo no mames ese pendejo hizo eso y también se aventó y los dioses así aguanta bueno pero chingada madre ya se aventaron y de repente madre salieron dos soles ambos soles muy hermosos muy bonitos y en eso así de wey no que necesitamos tener dos soles que hacemos y has visto una imagen donde está un morro que le va bueno está un señor que tiene una cinta lo utilizan los impomerciales que de repente tiene un tanque de agua y está saliendo un chingo de agua de ese tanque y tiene una cinta mágica que le mete un pinche bergazo y hace que se tape pues lo mismo ok entonces vio que uno de los soles en este caso nanowatzin era como el chido y el otro wey que estaba ahí de repente el pinche quetzalcual que se acerca y que ve un conejito pasar y el conejito estaba bien feliz porque había salido porque tenía hambre y así hola señor quetzalcual buenos días hola buenos días conejito a ver ven acá ok y ves lo mismo que hace el vato en el infomercial de andarle metiendo un zanvergazo con la pinche cinta ok pues el pinche quetzalcual agarró al conejito en sus manos y sobres contra el sol dejó embarrado al pinche conejito en el sol y del putazo apagó al sol y le volvió la luna y el chingaloso que me di ok entonces le metieron a ese pinche putazote se vuelve la luna y ya todos así de eh ya tenemos sol ya tenemos luna ya la verga ya ahí está su pinche quinto sol y se quedaron viendo así de oye su pinche tezcatlipoca agarró un palito y así empezó a picar al sol así de ay pendejo esta madre no se mueve y los otros así de pues sí wey no eran dioses o sea eran humanos muy especiales no pero eran dioses menores no me acuerdo que agarramos y se empezó a ver a todos los demás que agarramos por qué no cuaja wey no se mueven que no eran mayores de edad ajá que pedo con esto biche este se slipoca moviéndolo con un palito no pues no se mueve si esta cosa no se mueve no va a cuajar acá y se quedaron pensando un rato y dijeron ¿sabes qué? chingue su madre vamos a aventarnos todos al fuego para que con nuestro sacrificio el sol se mueva claro la pipa de la amistad vamos a hacer un pinche desmadre para que la amistad dure por años exacto justamente eso así es que los dioses agarraron y dijeron vamos a aventarnos al fuego para que con este sacrificio la humanidad tenga un sol entonces todos agarrados de la mano decidieron ir hacia el fuego y estaban a punto de aventarse cuando Charlotte dijo chinguen a su madre todos vayanse a la verga yo no voy a aventar están pendejos si quieren que yo me aviente y a todos voltean a verlos no wey no mames tenemos que aventarnos y el otro no chinga a tu madre wey no voy a aventar vayanse a la verga yo ni siquiera quería pinches humanos yo de por eso tengo mi chamba ya wey necesitamos aventarnos vayanse a la verga y dice vato necesitamos aventarnos wey mira somos un chingo de diosas podemos meter toda la putiza de tu vida para aventarte y así de si me agarran pendejos y el pinche Charlotte salió corriendo y agarró su forma de lomito y chingar a su madre y empezó a correr salió corriendo y dijo no mames me van a meter el quiote wey pinches dioses uno de esos capas que me viola wey entonces me va a coger uno de esos pinches dioses voy a voy a y de repente vio un maicito y dijo a huevo de aquí soy entonces y tal como están viéndolo en la pantallita el pinche Charlotte la hizo dedito y se transformó en un maicito porque el vato tenía la oportunidad de transformarse y se transformó en un bonito dito de maicito que bonito nada más que el wey se apendejó y lo hizo doble o sea era un maíz doble o sea doble cabeza ajá era doble entonces doble cabeza doble diversión sí llegaron los los dioses y así de chingada madre se nos perde ese maíz tiene ojos no 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 y el vato así de aaa no entonces ya le meten un vergas a las plantas y el wey dice aaa chingada su madre y empezó otra vez a correr y llegó un punto ah por cierto existe una variante de maíz doble que es la maíz solotl sale corriendo y llega a un punto donde hay una penca de maguey y el vato dice sobres a transformarme en un maguey poderes de los gemelos fantásticos actívense y se transformó en un maguey y se transformó en un maguey con tanta pinche suerte que el baboso se transformó en un maguey doble ¿tenía problemas con los cabezas dobles o algo así? no porque se transformaba en doble porque era gemelo o sea tenía un gemelo y era quetzalcóatl entonces pues haz de cuenta si una señora tiene pero no se supone que los gemelos están conectados mentalmente no sé así como de lo estoy oliendo así como tronchator así a huevo eran cosmogónicos y pinche se los estaba bien pendejo exacto estaba bien pendejo entonces el wey estaba como igual la misma carita del maicito que está aquí en la pantalla y estaba así mi disfraz perfecto nadie iba a poder verme aquí y en eso se acercan así de wey ese ese maguey tiene ojos y el otro me va a enseñar si hay el maguey como si nada ¿por qué te pusiste un bigotito en el maguey y el otro soy Juan solo la cosa es de que le meten unos putazos y el wey sale corriendo sale corriendo y dijo no mames wey me van a coger y encontró un chingo de agua y dijo pues sobres de aquí soy y que se mete al agua y de ahí se transformó en un ajolote justamente cuando se transformó en un ajolote dio una nueva especie para que no dijeran wey esto que verga es eso tiene ojos y lo encontraron y vieron un chingo de ajolotes y dijeron oh que bonitos animalitos son monstruos de agua mira soy forever yo exacto amame y empezaron a cortarlos y se empezaron a regenerar y empezaron a ver que eran buenos y fue de wey y estas cosas jamás las había visto también pinches bonitas no mames wey y es un sí cabrón wey ¿qué? ese ajolote brilla ¿por qué tiene los ojitos de Xolo? ¿Xolo te eres tú? no me imagino que de ser pinche ajolote negro así y así de wey ¿por qué está negro? ¿por qué parece que tiene pelo? ¿por qué es un ajolote que tiene pelo? a ver pendejo ven acá lo sacan y lo terminan aventando al fuego y eso le pasa por huir entonces es una de las cosas con las cuales se chingan una show se avientan al fuego toda esta panda de raros y con ese sacrificio que no me se trastemaron tantito con ese sacrificio hicieron que el sol se moviera haciendo que ese el último sol se transformara en el quinto y definitivo sol por eso los mexicanos se llaman los masehuali así a sí mismos los mexicas que se hacían llamar los merecidos del sacrificio de los dioses y este último sol precisamente se terminará cuando llegue el Nahui Olin que es cuando un gran terremoto nos lleve la verga y eso no se sabe cuándo va a pasar pero se supone que este solo acaba cuando un terremoto nos lleva la verga a todos pero no se tiene fecha específica y todo esto viene en la piedra del sol que malamente se le dice calendario a esteca porque de calendario tiene solamente algunas cuantas fechas pero no propiamente es un calendario es la piedra del sol donde viene representado como lo ven ahí en el fondo vienen unas serpientitas en la parte izquierda viene del quetzalpollo en la parte derecha viene un jaguarcito que ahí los puse si ahí se los puse y están representados con esa dualidad donde se hizo el sol hay todo feliz hay todo cagado solo puedo recordar a Bill Cypher con esta madre y los signos de los huelles de Gravity Falls pues ya ves y justamente así de esta forma con el sacrificio de todos estos pendejos y todo el desvergue que hicieron apareció la humanidad y tenemos el quinto pinche sol y esa fue la historia super larga de como chingados se hizo el quinto sol bueno chicos tienen dudas no mames fueron ocho páginas y eso que chico de cosas me las supe de memoria dice el gato que no mientas por convivir gato huevos gato 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 te amo gato 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 te amo mucho pinche gato amo tus patas amo tu cola y tú la guata va a resposar como la vieron que les pareció que les gustó que no les gustó que les dio risa que les molestó exactamente nos vamos a morir en un pinche terremoto un terremoto nos va a llevar a la chingada si gracias por recordarme que cada pinche moneda de a 10 me va a estar recordando que tengo un triste final con 18 pesitos si es una moneda de a 10 una moneda de a 5 una moneda de a 2 una moneda de un peso junta las moneditas tienes monedas si tienes la oportunidad de agarrar algunas monedas la moneda de a 10 en el centro tiene el centro de la piedra del sol aquí está la de a 5 es el borde que le sigue la de un peso es la parte exterior de esta la de a 2 pesos es la que está en el punto medio si las juntas todas bueno obviamente no embonan porque tienen diferentes medidas pero todas ellas forman la piedra del sol ah no mames wey teníamos tuvimos un pinche rompecabezas todos estos años y nadie me lo dijo exactamente que cabrón con 18 varitos armas es ahí un calendario azteca obviamente pues no se puede este pegar todo eso pero pueden ver las monedas de 5 tienen ahí los detallitos la de 10 pesos en el centro pues tiene es más si agarran la moneda de a 10 pueden ver que agarran una moneda de a 10 adelante chequen que ahí en el centro está el vato feo el vato otaku está ahí en medio a un costadito tienen unas serpientes en la parte de arriba a la izquierda está quetzalcóatl a la derecha está tezcatlipoca el jaguar y del otro lado está la serpiente emplumada y hay un chingo de simbolitos extras que es lo que representa el calendario bueno el calendario sino la piedra del sol si así estaba no tezcatlipoca nunca recuperó su patita ah me preguntan bueno preguntaron que si las pantallitas de vez que aventó tezcatlipoca también les faltaba una patita o si estaban completas no si estaban completas tezcatlipoca nunca recupera su pata de hecho la reemplaza con una caquita de dioses el wey caga porque los cabrones cagaban oro y este se forma una pata de oro y se la amarra con unas patas con mierda sabes pues si que asco pues ya ves que asco pregúntate es que recupera ah si ese ya lo leíste el covid es el terremoto wifi ándale dice el conejo que quetzalcó estampó contra el sol para apagarlo y el conejo que le voy a la luna por ofrecerle como alimento es el mismo conejo son conejos diferentes es lo que les comentaba al principio del de la transmisión de que existen muchísimas versiones por ejemplo la versión que les comenté era otra completamente que él elevó al conejo para ponerle como agradecimiento a la luna un detallito de conejo básicamente le tatuó a la luna el conejo pero en el nacimiento de quetzalcóatl con la niña faldita ahí en el coatepetl este ahí indica que wishy lopostle nació así de una pinche bola de plumas y que se le metió a la niña falditas y de ahí nació ese güey y que le rompió su madre a su hermana a esta a la pinche jenny ribera de barrio le rompe su madre le corta la cabeza y la avienta al cielo entonces ahí se forma la luna pero aquí la luna sale de los dos carnalitos que estaban ahí haciendo su mamada pero son diferentes historias y te las cuenta de diferente forma pero depende mucho son son subvariantes de historias y no es que una tenga razón porque a fin de cuentas son a fin de cuentas es fantasía tampoco creen que existe una serpiente gigante obvio si no no era anaconda ah no esa si dice en que momento le ponen a tesca el espejo humeante ay es una historia bastante bonita bastante compleja pero esa me gustaría reservarlo para otro para otro capítulo donde lo apendejan así de oye güey estás bien feo no no es cierto ten tu pinche espejo güey no si estoy viendo la verga y se queda trabado hoy el pendejo saludos Maygos Maygo y tía Claude de parte de ¿qué? Ibori Ursus y Johnny Canales que le seguimos en cada transmisión y si no quedamos y si nos quedamos jetones los escuchamos en YouTube muchas gracias Ibori Ursus y Johnny Canales ¿quetzalpollo algún día hizo las paces con el jaguar manco? no jamás ya fue bronca así de güey y no se le aplicó solamente en esto porque esto nada más es de la creación de soles un chingo de cosas en donde se peleaban a cada rato y es más la vez que se iban a poner contentitos llegó el coyote viejísimo básicamente el loqui mexicano el bromista llegó a decirles güey que dice que eres puto y el otro güey que dice que qué tan chingona estás tus cuatro patitas ay perdón tus tres patitas y ya se empezaron a agarrar putazos otra vez dice mi moneda no tiene la cara sonza de tu dibujo pues no pero puedes dibujársela también hay variantes de magueyes doble sí hay una una de hecho pueden buscarlo póngale maguey sholo y ahí les va a salir la este no me acuerdo cómo se llama pero sí hay una variante doble de maguey y una variante de este de maíz dice milerna vaya mierda de calzado así es ya sé cuenta la historia de han han junaf junaf pu ixabalanque a ver on tas alondra castillo alondra 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 junap ixbalanque junap 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 ixbalanque de la misma calaña que las mismas historias de balamquitzé balamacab todas esas cositas son de este del panteón maya a su tiempo quiero llegar con los mayas porque ya nos lo han pedido mucho que hablemos acerca de parte de lo que viene siendo de lo bueno de lo poquito que se llevó a rescatar de la mitología maya son temas muy complejos muy bonitos de hecho si queremos tener como esa esos episodios especiales de hablar de cositas mayas porque tienen una cantidad enorme de cosas de información de dioses y más historias yo sabía que en lugar de patas se puso un espejo humeante y ahora es una caca humeante fresca este no de hecho si lo buscas en la imagen inclusive en los códices ya sea los florentinos el códices el códice ríos el telleriano remesis todos esos vienen la ejemplificación de este güey con una patita de este dorada dice por eso comemos birria de conejo este si los conejitos tienen también su formita muy bonita bueno por ejemplo estaban las las estrellas fugaces que caían pero también estaban los santo tochtin que eran estrellas fugaces buenas que estaban en el cielo básicamente eran estrellitas y eran conejitos que estaban ahí pero también está por otra parte diciendo que esos conejitos eran bonitos y por otra parte es los conejos que el pinche tezcatlipoca hizo que este huichilopozo hizo cacas cuando nació y que los rompió su madre y los aventó al cielo son variantes de historias el moco de guajalote de guajalote es el gran corazón este no sé pero si quieres puedes morderlo si somos hijos de la riata de quetzalpollo cuando se acabe cuando se acabe el quinto sol nos volveremos riatitas es muy probable que sí muy probable que seamos unas venitas ahí en la riata inmensa de don quetzalpollo pues ya te entendí todas las referencias de la ilustración y el llego al pavo y ahí ¿qué? el llego al pavo de hecho es una rola de no me acuerdo cómo se llama este vato de se llama Silvio Mora ahí se las encargamos se las ve cómo se tarea y ya no les pongo más porque youtube nos va a multar sí y también facebook sí este pues los vikingos sí creen en la pinche viborota sí de hecho hay quien establece que quetzalpollo en sí era un vikingo y el hecho de que se le dijera que era una serpiente emplumada y todo eso obedece a que en algunos dracar vikingos aparece que la punta tenía forma de un dragón entonces lo relacionan con esa parte y lo jalan para allá también se decía que quetzalpollo estaba barbado y tenía las barbas rojas ok dice profe Dan ¿ya cuántos tacos para exentar el examen? porque la neta no entendí mis apuntes este pues mira no te voy a cobrar por orden pero sí te voy a cobrar por tiempo que sea media hora de tacos ok este ¿aún hay tiempo para otra historia? este no esa es la la que preparé ahorita y de hecho me llevo un buen ratito haciendo todo esto y vamos a tratar de que sean un poquito más relajados los este las transmisiones con una historia quizás alguna secundaria en este caso manejé tres historias que vino a ser el como se pelearon por primera vez Tezcatlipoca y Quetzalcóatl el quinto sol y el como Xolotl estuvo huyendo de el destino como trató de huir de la muerte entonces fueron tres historias fundidas en una porque llevaban una secuencia del porqué ok el coyote viejo era viejo mitotero orgulloso de apro huehue coyotl sí el coyote viejísimo huehue es viejo muy muy viejo en este caso huehue viejo huehue muy muy viejo representa a los dioses viciosos también le gusta el provicio le gusta el vicio este saludos alelen orgulloso de tener sangre orgulloso de tener sangre de escroto de Quetzalpollo no fue del escroto fue del pito como tal o sea del tronco del tronco así desde antes aquí está la cabecita un poquito más abajo como unos dos centímetros más abajito a partir de ahí somos extraídos sangre extraída del de la yugular de la yugular del pito de la yugular del pito los pitos tienen yugular a huevo este dice este saludos llegué tarde ay mi vachito un saludote también a tu señor y al vachito a los vachitos y a la vachita también dice cuando hablan de los mayos lo harán con el acento correspondiente claro que no pelana bien puede ser el ajolotito dorado si solo tiene sus variantes el vato es hundito se puede transformar en un chingo de formitas también este maestro cuando es el extra este el extra pues ay pa que ya reprobaron ya la chingada perdieron el año completo con esto del covid oye maigo sabes algo de las tribus prehispánicas del norte del país tiene su propia este bueno queremos meterle su propio capitulito porque tienen unas historias bien chingonas sobre todo los tarumaras y toda esa parte de allá los yaquis todo eso inclusive de los que anduvo bulleando el pinche este porfirio díaz hubo una tribu del norte que el pinche díaz anduvo chinguelos y chinguelos casi llevándolos a la extinción si de hecho si este los brigos tenían dioses promiscuos e incestuosos nosotros teníamos dioses desmadrosos y cabrona en cabrona dioses ay papá si crees que el pinche Zeus era cochino y puercón déjate presento a mi señora de la cachondez a mi preciosa princesa de la incestualidad la dualidad la déjalo yo yo me muevo güey tú duérmete Xochiquetzal señora patrona que hace que pinche Zeus se sonroje el cabrón hay un chico de dioses que son dioses del vicio que tienen sus cosas unas pinches cosas cachondonas también muy cabrones esos güeyes somos medios vikingos entonces en teoría sí se maneja que en teoría más o menos sí qué pasó con el qué pasó con el tulpa con la tulpa solamente una persona registró que tuvo la tulpa dice alguien por cierto como yo cateco lo digo no hay problema que no lo hagas el acento el acento aquí riéndome de Eric Dante porque le dijeron Johnny Canales por andar de gracioso qué pedo en la versión que me contaron el sacrificio de los dioses no fue lo que hizo que valieran volvieran a salir el sol a salir del sol supongo sino el dios del viento que hizo que el sol y la luna se movieran insisto por eso al principio del programa dijimos que habían un chingo de variantes al respecto de todo eso inclusive hay una variante que dice que fue el el dios del viento el que de repente se enamoró de una parte de la humanidad para ser preciso de una morrilla y la morrilla no sabía amar entonces el de te amo pero es que no sé qué es amar no neta es que yo siento algo por ti qué es eso es como lo de no eres tú soy yo ajá pero en esa parte esta morrita no sabía este amar entonces Hecatl le dio un soplo de vida a su corazón para que su corazón latiera de esa formita en la cual hizo que pudieran amarse los humanos pero ya ven qué pinche historia de Romay Julieta esas son mamadas pero justamente cuando eso pasa esta pendeja se enamora de otro vato de la misma este tribusilla donde está y Hecatl se quedó así de hija de tu está bien al menos susurraré el viento tu nombre ya ven insisto qué pinche historia de Romay Julieta mamadas estas son las chingonas papá de aquí de México chingonas hermosas el origen de mi clantecutli qué onda Mayita cómo estás un besote este sí eso quiero tenerlo para una parte porque tiene unas partes muy raras muy oscuras acerca de cómo fue dándose todo eso inclusive cómo llegó a juntarse con su señora que le metía sus chingadasos esta mi clante y de cómo llegó a ser el patrono de todo eso porque antes de mi clante cutli hubo otro pero también mi clante cutli fue una bueno si nos ponemos en un contexto histórico fue una adición que se aventuraron con las 13 tribus originarias del México cuando los aztecas salieron precisamente de Aztlán y fueron a buscar su lugarcito cuando sucedió todo eso que los andaban bulleando de a partir de ahí jalaron parte de todo eso de esa cultura eso es algo un poco de historia muy vieja de este de del panteón no mexica sino así panteón azteca en ese caso tío Dani ahora que andan los spring breaks espaciales de visita en todo el mundo cuéntame una de tus vivencias vamos a hablar acerca de ovnis yo creo que en la siguiente ocasión a la tía Clau le da un poquillo de hueva pero vamos a darle su espacito ok Maigo mi vieja les manda saludos le encantan sus historias muchas gracias saludos a la mamá de Nat Cobos muchas gracias un saludote conmigo no funcionó aunque los días a los días noches más bien me tocaron la puerta del cuarto en la madrugada vivo sola con mi esposa y las dos estábamos en la cama insisto muchas de las tulpas se van creando poco a poco no de un solo jalón en algún momento dices volteas y dices güey algo va a salir de por allá y estás tan seguro que en un día de tantos sale Maigo en alguna ocasión sacarás packs de stickers de tus ilustraciones para whatsapp yo creo que sí ok esa no me la sabía de que tenían una yevular en el pili no mames imagínate amigos es que si te dan cuenta que era domingo encontras alguna alguna estupidez o sea perdón la cuarentena me está madreando totalmente está con madre eso está tan encabronado que se me va a reventar la yevular del pito si no dejo fluir esta sangre me muero me voy a morir me voy a morir mejor la corto este conmigo tampoco pasó vivo sola pero no toco no toco nada cálmense no toco no toco nada en la ventana ves así sucedió maigo el hombre lobo de chiapas es un nahual lo pregunté lo pregunté en instagram aún tengo la duda si es que existiera como tal obedece a casi todas las cosas que tiene un nahual propiamente por eso no lo pueden capturar porque simplemente se vuelve humano y así cuando nos cuentas cuando nos cuentas del señor loqui mexicano hue huecoyos es bien poquita la información que se mantiene porque a fin de cuentas no es como precisamente uno de los dioses principales dentro del panteón mexica pero si hay algunas cuantas cositas de información no es mucho pero si sería como unos 10-15 minutitos de andar hablando de él el examen es oral o escrito para los que no estuvieron les toca de donde salió la sangre del aquel zapollo de la yugular cuelgato de la yugular oh cierto yo olvidé decir que sentí la telva bueno no exactamente pero sí sentí que algo rozó la pinta de mi pie cuentas algo de los huixaricas por favor huixaricas tendría que investigar un poquito más ahorita estoy un poquito en blanco en esos temas dice la mayagüel la mayagüel tiene su ratito para poder contarse es bastante el temita de la mayagüel pastelito dice xoxi es quiara de feigou del panteón azteca si escuchen ejecatl de semican ok no hay problema si es el mayagüel yo ayer vi la transmisión en youtube y terminando tipo 1 de la mañana si me pasó lo de la tulpa dice patsy madrid para que vean que si suceden cosas así dice tío daño un poco fuera del tema empezaron a hacer un discord para la familia tan grande que hay ya que el grupo fue muy grande y lo poco que duró si pero lo malo gran parte de todo esto sería el descontrol que en ello conlleve digo le pasó a badía y a lolo cuando se hizo lo del grupo que necesitaron bueno ahorita tienen como 7 u 8 moderadores y todo eso y a veces no es posible andar checando todas las cosas de hecho el grupo de leyenda legendaria es lolo es el que anda más al tiro respecto a todo ello badía casi no se mete entonces a veces por trabajo por otras cuantas cositas más no estaríamos tan al tiro con ustedes y eso no me preocupa al grado de decir no pues no lo voy a hacer pero si siento feo que ustedes se metan a un grupo donde se supone que nosotros vamos a estar activos deberíamos estar activos y pues que estemos muy desaparecidos por mucho tiempo pues lo siento medio feíto habla sobre niveles del inframundo para llegar a llegar al mitlán si de hecho los mencionamos hace rato el tepe monimamitlán el iztepetl el cuello el pancuetlacoyalán el temimena de loyolán todos esos ya los mencionamos cuando quetzalpollo bajó y disculpen mi pronunciación sé que algunas cuantas cosas no les estoy dando de la manera correcta dice los dioses caen en la friendzone entonces ya valimos si ejecatl cayó en la friendzone dice cuenta la historia tarumara de la señora del rayo y el señor del trueno esa para este colocarle en la siguiente creo que vamos a hacer un episodio así como de cositas no tan tan extensas así como poner esto 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 y andar vinculando de una de una otra dice he escuchado el disco Moctezuma de Porter trae historia de México no pero vamos a buscarlo es en Spotify ok yes está completo el video de Witchy es una reatonona dice a mí también salió la tulpa tocó mi cama y volvió y la volvió un tronco dijo llamarse Crazy Diamond no tenía miedo a mí tampoco me tocó la ventana de lo de la tulpa pero sí me tocó que me asaltaran el jueves y pues nada anduve depred todo el fin de semana hasta que pude reír un rato con la transmisión muchas gracias por la historia muchas gracias ánimo Lilian Casablanca dice directo la yugular necesitaría preguntar cuál de las dos yugulares qué tal si las dos cabeza chica y cabeza grande qué otro día nos vas a contar Maigo ya terminamos con ahorita nada más necesitamos aventándonos este algunos cuantos comentarios comentarios más que nada porque tratamos de que sea una historia grande en este caso nos aventamos tres y para que no no se nos acaben los temas tan rápido tan rápido porque por ejemplo en el que nos aventamos de Nahuales hace tres transmisiones duró tres horas y fue un chingo de verdad solté un chingo de información así de de la nada llegó un punto donde ya me preguntaban y decía ya estaba siendo corto dice no voy a poder ver el igual Raycuasa de la misma manera pues después de escuchar lo del nepe de Quetzalcóatl para que veas y Xochiquetzal algún día hablarán de mi señora de Xochiquetzal sí definitivamente sí la señora la que le metía sus besotes al Quetzalpollo señora del amor señora de varias cositas ahí sí debe tener su capitulillo tenía miedo de tu pinche tulpa nomás porque duermo con la ventana abierta pero en él ya pela me pediste inbox y nunca lo leíste no es que no lo leamos tenemos muchísimos inbox y estamos tardando un chingo de tiempo en llegar a ellos al momento de tratar de responder un inbox tratamos de acabar directamente con la conversación en sí porque haz de cuenta si tenemos 100 inbox al momento que tú contestas uno vas a obtener 100 respuestas o al menos 90 respuestas y por ejemplo si dices hola tú contestas un hola ¿qué tal? ¿cómo estás? tres llevan tres bien ¿y tú? cuatro no pues aquí deja que te cuento acerca de esto y esto y eso ok cinco ah bien mira se puede hacer eso seis entonces si eso perdón si eso fueran seis respuestas promedio de 100 inbox entonces estaríamos leyendo seiscientas seiscientas respuestas tendríamos seiscientos inbox en ello por eso cuando nos envían inbox traten de ser concisos al respecto en un solo madrazo ok ello de la trupa pasó en la ventana pero con la ventana Ivory Usurs no sabes si fue sueño o realidad pero la ventana en la madrugada el tocar de la ventana ok se le la levantó el tocar de la ventana quiero pensar ok mmm ya no podré ver a Rayquaza 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 es un este Pokémon mmm de la misma manera que escuché lo del nepe del Quetzalcóatl perdón a veces soy muy estúpido para leer han visto a Rubén Caballero es un vato que hace videos de YouTube y habla de estos temas mmm creo que sí es un vato que se avienta también cosas de Harry Potter mmm creo que sí ya güey quedan quedamos que hoy no iba a tocar de miedo este no hoy no va a haber nada de miedo saben de casualidad porque en los grabados mexicas la gente aparece con conejos en el culo en el Museo de Antropología de Jalapa tienen varios códices con esta situación repetida varias veces eh algunas bueno si es que aparece este conejo y por puro chiripa aparece una línea conectando directamente a la persona está haciendo referencia a que de dónde es de dónde viene o cuál es la situación o el estatus de la persona que están representando el culo le olía a conejo a callar que a ti te gusta valer la patita de conejo de mi abuela sí pues es que olía bonito a eso huele el gordito cuando ya le empieza a este ¿cómo se dice? a concentrar la jalea de la jalea ¿cómo se dice la grasita? pues la grasita la grasita por el gordito se está refiriendo a nuestro gato sí no vayan a pensar que gordito otra cosa no ni madre ¿cómo maniché tu gordito? es un asco me das asca lo sé Danja la tulpa me tocó entre sueños así no sé así no sé en realidad sí fue tu culpa pero en mi mismo sueño dije ese Danja no me la vientes ¿cuándo fue lo de la tulpa? fue el miércoles ¿no? el miércoles sí a mí no me pasó nada gracias por tramarme con las ventanas hay uno al lado de mi cama los amo te amamos a mí pues te estaría padre que hicieran un cortito de esas historias sería muy chido de hecho en algún momento llegamos a platicar con un cuate que estaba estudiando cine para ver si nos aventábamos algo inclusive Clement en algún momento nos dijo Clement es un ilustrador un creador de novela gráfica muy cabrón me llegó a decir oye güey si tienes tan un chingo de historias imagínate que eso se transformara cada uno en un capítulo de este de Netflix o en un capítulo de una serie cuantas historias me puedes contar le digo ah pues fácil unas 40 50 imagínate que fueran 10 por temporada ahí tendría 5 temporadas nada más de eso entonces es cuestión de chutarla porque a fin de cuentas suena fácil pero es mucho más complejo desde andar teniendo la idea andar haciendo el guión terminar el guión ver cómo adaptar todo eso a determinados ambientes a lugares conseguir gente hacer la edición de bueno tomar el video hacer la edición completa la post edición la edición de sonido la integración con el soundtrack es el que va a llevar soundtrack es muchísimo trabajo no es nada más chutarse un cortito y ya de la solteot la solteot la devoradora de la inmundicia es una chulada la solteot pero es media cabroncita normalmente le ofreces cosas a cambio de que te saque de un apuro muy cabrón que te encuentres pero a cambio debes comer de su excremento y después ella te dará de beber de su pecho directamente para sacarte de esos problemas es compleja entender la solteot pero yo creo que también vamos a en algún momento darle un fragmentito de tiempo para explicar bien cómo se da me perdí esa de la tulpa cómo se hace una tulpa perdón una tulpa es básicamente que un pensamiento colectivo o general o un pensamiento tuyo puedes transformar y hacer que se manifieste en diferentes formas si tú de repente dices wey este Quetzalcóatl existe y te te haga o como lo que hacía Linus en este con Charlie Brown Snoopy que Linus decía wey es que la gran calabaza existe la gran calabaza existe y la gran calabaza existe nunca he visto la de la gran calabaza está muy bonita entonces el batillo este Linus decía wey es que de verdad la gran calabaza existe y se la pasó durante muchísimo tiempo esperando la gran calabaza en este caso es como si la gran calabaza si en un momento se le manifestara si nosotros decimos wey Quetzalcóatl siempre está aquí y de repente un día va a venir a tocarme el hombro este mientras yo estoy durmiendo y de repente un pinche día huevo sucede y es así ah verga esa es una tulpa los felinos los felinos sudan por las patas lo de la tulpa no me pasó pero si esperaba con ansias ver que onda no todas las veces me voy a manifestar pero insisto si muchas veces llega a suceder el creer en determinadas cosas puede pasar no en ese mismo día pero días subsecuentes en cosas místicas estoy más ciego que mi hija o sin lentes pero disfruto de los relatos muchas gracias y no te preocupes en algún momento llegar a tocarte ¿tocaron ustedes cristal o qué fue? estoy preparándome un café Dan ya dijo que iba a tocar la ventana y dice que el sentimiento o miedo es colectivo y que bueno es lo de la tulpa el gordito se siente mal está sacando la jalea es que no bien jalea iba a decir salea salea pero salea es el cuero maldita sea pero pues sí el cuero suda saca olorcitos raros entonces no estoy mal este un tipo de San Judas que te hace comer popó supongo ok ah sí básicamente la soldad ah ya si tus pensamientos lo encaminas así sí no lo haga compa ¿y qué onda con los dioses de Sudamérica? ¿sabes algo al respecto? depende de la zona de Sudamérica por ejemplo si tú vas a Guatemala y preguntas cuál es su dios principal te van a decir que Quetzalcóatl y te quedas así de si tú vas a Ecuador y de repente preguntas por Quetzalcóatl saben qué decirte gran parte de las culturas se fueron extendiendo más allá por ejemplo los mayas se fueron hasta Centroamérica sí hay muchas cosas que tienen y que comparten gran parte de todo eso sin embargo cuando llegamos con los incas estamos hablando de otro tipo de dioses de deidades como Inti Cabracán chingo de cositas ahí no Cabracán es maya chingo de dioses muy diferentes cada uno de ellos tiene su propia cosmogonía dependiendo de la zona donde se encuentran por ejemplo hay unas que siguen activas por ejemplo en Chile tienen muchas cosas que las mantienen como muy todavía muy latentes muy palpables en algunos lugares como en Chiloé el archipiélago de Chiloé y toda esa zona de que ladito sigo insistiendo el Jesus es una turba comunitaria podría ser es muy probable que sí yo lo sea amiguitos andan muy callados qué extraño en ustedes alguien en algún momento me preguntó si es que todo lo que conlleva el cristianismo pensé que te ibas a decir si alguna vez te ibas a sacar una chichi y es así no no mames no no está mencionando que con el cristianismo y que si de verdad existe una base histórica para poder justificar a Jesucristo porque durante muchos lugares bueno más bien en muchos lugares estaban poniendo muchas crucifixiones en determinadas cosas entonces cada persona que pasara por ahí podía ver a alguien crucificado y decir ah mira él es un Cristo o él es Jesús o cosita así entonces hay un vato que estaba leyendo la otra vez sus teorías no son malas pero está diciendo de que la teoría de los múltiples Jesucristos pues no es una tonerrada pues hay un chingo de Jesucristos como las Vírgenes Marías como el Jesús envenenado está bien curioso eso me da miedo ¿es el que le espata los ojitos? no tú estás diciendo del niño cieguito ah no el Cristo envenenado es básicamente un Cristo envenenado pero es completamente negro ese está ahí en la catedral de la ciudad porque por ejemplo de Cristos negros está el Señor del Rayo allá en Oaxaca y es también no pero él es como color afro el Cristo del Rayo el Señor del Rayo es negro totalmente pero negro literal color negro sí no está pintado sino es de un material que se volvió negro después de que le cayó un rayo supuestamente más o menos parecido pero ese es el chamuscado que está envenenado misma historia nada más que en vez de rayo veneno supongo ¿dónde voy? ya me perdí ¿qué diosa era la más chingona aparte de la Jenny Rivera de barrio y la señora Falditas? depende a qué te refieres con chingona si destructiva si este amorosa si creadora si doadora de vida por ejemplo la cigualcotla es la patrona de los este de los partos pero al mismo tiempo que la cigualcotla es la patrona de los partos también es una serpiente que las noches se pasa llorando por sus hijos porque ella fue la representación directa de lo que antes o más bien lo que después se consideró como la llorona era la que andaba llorando por sus hijos en algunos de los malos presagios que tuvo Moctezuma cuando en estos mismos presagios decía que iba a valer verga Tenochtitlan entonces esa es una depende es que depende por ejemplo Xochipilli también tiene lo suyo Xochiquetzal tiene también varias cositas es que hay muchas cosas por ejemplo Niña Falditas me gusta un chingo porque el poder que tiene ella como diosa creadora también es muy brutal más que nada más allá de destruir el poder que tenían muchas de las diosas o representaciones de diosas mexicas es la facultad de poder crear cosas y escenarios muy extraños y tiene una una dualidad muy muy pesada los vatos se agarran a putazos ellas crean cosas muy bien dice siempre llego tarde pero en youtube si paso a tiempo así que mañana los escucho completos saludos desde Tepic dice Ale Rivera muchas gracias saludote les gusta Harry Potter qué les parece las caricaturas espectros bueno las criaturas espectros seres que aparecen en la saga Rowling se basó en muchísimas pero muchísimas este criaturas del colectivo general de Bretaña de Irlanda en sí de Reino Unido porque hay algunas de ellas que las mencionan en Edimburgo hay otras que los los mismos escoceses también las mencionan hay unos que los irlandeses las mencionan hay otros lugares de Europa que también tienen como muchas cositas muy de ahí entonces si tú te pones a ver la película de Harry Potter sin tener alguna partecita del conocimiento de cómo son los británicos en algunas cuantas cosas se te va a parecer muy magnífico pero realmente cuando tienes mucho más conocimiento o estuviste durante algún tiempo en Europa y conviviste con británicos te vas a dar cuenta que en Harry Potter refleja mucho esa parte de la idiosincrasia de allá del cómo se visten del cómo se ven todos aquellos aquí nosotros lo vemos y dices güey está trajeado siempre y todo eso pero allá es algo increíblemente común entonces tiene su forma muy particular de verse ellos y ahora dentro de esa misma forma algo raro no es que pasó bueno aquí enfrente de la casa hay un parque como todos sabrán no ahorita ya no lo vas a ver pero pasó con una luz subiendo ¿what? ajá entra con una lucecita de aquí o sea bueno tenemos aquí la ventana enfrente y o sea ves dónde está el cable del teléfono no el que está arriba siendo el que le sigue ok pasó casi casi el trayecto del cable del teléfono de la luz no sé qué sea y es así como de ok nada mira que me causa a veces conflicto ves donde tienes tu colgante en la parte de acá ajá bien te lo pones a ver de ese pedacito como la ventana está esmerilada esa parte junto con ese pedacito de acá hace como si fuera una cabeza ahí y los hombros de este ladito de donde yo estoy entonces muchas veces volteas y decís ¿qué merga está en la puerta? pues nadie sí bueno dice Cristo clon de las sombras ya dicen que es el señor del veneno dice ah ya nos contactó la chica del señor que nos dijo bueno del chavo que nos comentó algo pero que no lo entendí bastante bien ok lo que el dictante había dicho es que una noche antes de escucharlo de las tulpas de la vez pasada yo escuché un golpe en la ventana no supe bien si el ruido fue en mi sueño o en realidad pero me despertó en la madrugada eso sí estaba mejor redactado este en muchos en muchos lugares se comenta que Cristo se apareció en muchos lados los mormones dicen que vino a venjalizar a América ya alguien más está este comentando es el Cristo del veneno está en la catedral metropolitana de Ciudad de México la neta cuando yo estaba muy muy chavita yo creo que unos 6 8 años y me contó la historia pero la verdad ya ni me acuerdo pero creo que fue que le dieron vino envenenado alguna pendeja de así no me acuerdo si fueron los cheroquis o los navajos cheroquis pero cuando fueron no propiamente a colonizar porque realmente no fueron a colonizar sino fueron unos vatos a evangelizar hay gente allá en el norte del país uno de los misioneros tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe entonces cuando llegan con estas personas que estaban muy cerradas a las cositas de se pudiera decir actuales del mundo estaban muy metidos en sus tribus cuando llegaron estos estos vatos la gente se espantó y les empezó a preguntar que quién era la señora que tenía en el pecho y el vato se quedó sacado de pedo así de que cuál señora y le muestran y él tenía un escapulario de la Virgen de Guadalupe en el pecho que no se había puesto él no no él sí se lo había puesto pero los de la tribu le dijeron esa señora es la que nos ha venido a decir cosas nos ha venido a visitar y a veces se aparece allá y el vato se quedó así de qué esa es una Virgen de Guadalupe se apareció hace un chingo de tiempo y estos vatos así de no nadie más ha venido acá pues así están los blancos de allá pero no queremos tener nada con ellos y a veces se nos aparece alguien con nuestro mismo color se nos aparece una señora así justamente mira tenemos dibujos de eso y le enseñaron le mostraron dibujos entonces es una de las apariciones marianas más extrañas que hay porque se apareció directamente con no me acuerdo si dices con los navajos o con los cheroquis pero se les apareció a ellos y así de wey la Virgen de Guadalupe estaba apareciendo de aquel lado del país también amigo algún día vas a algún día contarás referente a las noches de San Juan tengo bastante curiosidad de ello si se me antoja quiero hacer un capitulito de historia de esos de esos lares se supone que al Cristo de Veneno le pusieron veneno en los pies para que los pieles murieran el Cristo lo absorbió y por eso se volvió negro ok a ver aquí hay otra historia el señor del veneno que dice la tía es uno que le pusieron veneno en las patitas porque querían matar al cura de la iglesia no recuerdo por qué pero ese cuate le besaba las patitas al Cristo todos los días entonces lo envenenaron y se puso negro es lo que cuenta la leyenda sigo se aguda de pedo porque por ejemplo cuando fuimos a ver no es tanto todavía al Beato o Sebastián de Aparicio te acuerdas que los pieles tenía ya sin deditos sí pero es porque la gente se llevaba su piel ajá pues la gente llegaba y pues lo veía incorrupto y todo eso y le besaba los pies y dices bueno ok besarle los pies a un este a una figura de madera pues va wey sí tal vez te lleves babas de otros cabrones pero besarle los pies a un cadáver qué rico sí ya sé sobre Quetzalcóatl siendo vikingo los asentamientos vikingos son aproximadamente después de 800 años después de Cristo pero el registro de Quetzalcóatl en la cultura mesoamericana es anterior en Teotihuacan por ejemplo hay un registro de él desde el el clásico temprano aproximadamente del 200 después de Cristo al 500 después de Cristo el tío Danja dice que sí es que está comiendo un pastelito y entonces cuando nos cuando nos llegue el terremoto creen que ellos querrán intentar un sexto sol qué tal si los dioses están entre nosotros desde hace mucho y uno de ellos es Elon Musk haciendo pinches autos horrendos pero imagínate que de repente a través de cositas como el colisionador de drones o todo ese pedo se logra hacer la descomposición del átomo y con eso mismo logres hacer una energía tan cabrona que puedas hacer un pequeño sol o hacer un micro sol o hacer el movimiento continuo de todos para crear una mininova o con ese mismo calor transformarlo en electricidad y todo eso pudiera ser el sexto sol sol tecnológico me acabas de perder tomando en cuenta todo lo que pasaron para hacer el último no creo que se quieran volver a cortar el chile yo tampoco lo haría y sacársela así mira o sea sí quiero a los humanos pero el chile güey es mi bendición güey es ya la verga el mejor bestiario es el del universo de The Witcher y habría que checarlo si se me antojo jugarlo pero pues no no he tenido tiempo la llorona o no podrían ser lo mismo que una banshee en Irlanda algo más muy similar nada más que la banshee si te mata ok ella no tiene piedad este pues sí básicamente vi una turpa voladora y brillosa saliendo del tema hicieron envíos a principios de marzo o tendré que esperar mis pin de gato hasta que don chinovirus no esté tan agresivo yo digo que o sea por el bien por el bien de todos más que nada para que tampoco se vayan a perder los envíos es de que nos aguantemos hasta que acabe todo esto y se medio normalice la onda porque o sea seamos sinceros o sea ni hemos salido ni y ahí están los pines o sea los pines y el apartado todo eso ahí están están garantizados o sea no no es como que ya nos fuimos a 30 eventos sin que ustedes lo supieran y ya vendimos todo no o sea los apartados ya están apartados están ahí guardados y o sea nosotros preferimos que este que nos aguanten un poquito más que pase que pase todo el desmadre de la cuarentena y el coronavirus y cuando ya veamos que los servicios están como al 100% o que ya están funcionando mejor ya nos aventaremos a hacer los envíos porque para ser sinceros ahorita se supone que están en su capacidad como del 20% o sea inclusive sucedió con Amazon como esa celulina que pidió cosas por Amazon Prime y la primera vez no lo entregaron adecuadamente la segunda vez desapareció el paquete y tuvo que pedir una tercera vez para que le llegara y eso utilizando la paquetería de Amazon ahorita las paqueterías están hechas un desmadre yo la verdad me desesperé un poquito y pedí unas cosas y se supone que las enviaron hace una semana y iban a llegar el viernes creo y no han llegado ni siquiera los han mandado ya con eso se los digo entonces entre que los mandamos por ejemplo se mandan les van a llegar dentro de dos meses por el desmadre entonces yo creo que sería lo mismo que se mandaran ya después cuando todo esté normalizado y estén ya bien seguros de que el servicio esté funcionando al cien como nos sucedió con una chica que a pesar de que ella tenía la fecha de cuando iba a pasar los chicos de FedEx pasaron un poquito después y también si es que no los encuentran durante determinado tiempo van a regresar el paquete en este caso no regresaron el paquete de ella porque se presentaron justamente los días en los que ya no estaba entonces preferimos que lleguen tiempo y que lleguen en un tiempo adecuado y también para que los puedan presumir lo mismo que le dijeron a mi tío así de wey para que quieres comprarte esto cabrón si no vas a poder salir a presumirlo y mi tío así de bueno está bien me iré con mis cosas ahí a encerrarme Cristo se aparece solo en rebanadas de pan los segundos humanos los mamones habrían sido hechos con el maíz palomero es el maíz más güerito una tulpa pasó sobre sobre mí y me voló me voló un auto con su rayo láser sí básicamente este lo que estás contando acerca de las tribus que tenían imágenes de la virgen está en un libro que se llama la dama de azul está interesante vamos a leerlo maigo aparte de la mitología mesoamericana cuál es la que más te gusta la egipcia una tulpa flotó ok ya mismo chiste es una por familia y un y anuncia la muerte de alguien en la familia al que ¿per qué? ¿pertenece qué? ¿de qué estamos hablando ahora? de los machos ah ok ok maigo se acaba de escuchar la famosa trompeta del apocalipsis y por andar con los audífonos casi no lo escucho ¿qué crees que sea la causa de este sonido? de los desniveles de presión que llegan a tener a veces en la ionosfera se empiezan a hacer huecos básicamente se forman unas columnas bueno no unas columnas sino unas bolsas de aire que al momento de que se empiezan a comprimir directamente crean el mismo efecto que una ocarina entonces solamente tienen una parte de salida y una parte de entrada por eso al momento de que salen estos gases incorporándose directamente a otra temperatura crean esos sonidos es como cuando vas en la carretera bajas la ventana y suena el aire espero con ansias el escucharlos hablar de ovnis aliens y cosas así es de las pocas cosas que me mantienen con la piel de gallina pero bastante atento muchas gracias vamos a ver un episodio especial ahora son memorias de Nahuel de exorcismo o del demonio sí propiamente sí hablaremos un poquito acerca de satanismo un poquito acerca de algunas cuantas subvariantes de este y explicar más que nada el por qué la gente lo ha estado viendo mal y de dónde viene toda como la iconografía general de cada uno de los diablos por ejemplo las iconografías del diablo con una pata de chivo y una pata de pollo de por qué es rojo de por qué tiene este patas de chivo general por qué tiene cuernos por qué tiene barbitas y todo tiene un por qué ok acá en Guadalajara mañana empieza el encierro obligatorio las paqueterías se tomarán su tiempo sí es lo que les comento o sea sí hay que ser pacientes o sea ahorita no hagan la borrada que yo hice por favor y si a la tía les vaya a leer los comentarios frikis perdón estoy medio loca la mejilla para leer a veces bueno chicos no sé si quieran decir algo para cerrar para cerrar ya para acabar con este en vivo de el quinto sol dice el satanismo tiene preceptos filosóficos bien chidos sí una de las variantes del satanismo nada más que es bien curioso porque igual la base de los nombres que se aplican mucha gente los anda intercambiando es como por ejemplo decir a satanás belcebú a dramelech todos ellos han leído la misma cosa cuando realmente no cada uno tiene diferentes formas y también depende del autor porque hay algunos que dieron como inclusive sus niveles que tenían de este de demonios chicos de desmadritos ahí entonces va a estar interesante ese oh genial tengo varias historias familiares con demonios o cosas así estaremos también dispuestos a leerlo después del episodio que le corresponda adiós listo suficiente babilla sal de la lengua de la tía clau es que la verdad hay palabras que yo no sé pronunciar bastante bien como los nombres de los dioses y a veces se cargan una redacción medio extraña amiguitos ahí les encargo también no siempre es mi culpa se los juro y bueno cumpliendo ya dos horas con dos minutos damos por terminado en esta ocasión la edición de memorias de un nahual que hablamos del quinto sol en esta edición de domingo donde hablamos de cositas de historia muchas gracias a todos ustedes que se quedaron a escucharnos nos vamos a ver el día de mañana en youtube ya tenemos muchos más seguidores de los que teníamos ahí gentecita que no nos conoce para nada de que hacemos dibujitos y cositas así nos está siguiendo también agradecemos de verdad mucho sus comentarios si van a buscarnos por allá pueden buscarnos como danjalart no solamente ahí sino en nuestras redes sociales ya sea facebook twitter instagram también si quieren buscar a la tía claula pueden buscar en su twitter como stars cherry stars cherry stars cherry stars la última con z la primera con s stars cherry ahí aparece en twitter todas mis redes son como danjalart y en instagram como clauncherriestars y en instagram como clauncherriestars ahí pueden también este checar que es lo que andamos subiendo las cositas que andamos comentando constantemente a veces no no subo tantas cosas a facebook como he estado subiendo algunas cuantas cositas más a instagram y a twitter pero por ahí nos andamos viendo reitero mi agradecimiento de verdad que se hayan quedado a todo esto es una historia que me tardé bueno tardé un poquito en escribirla más bien y mucho tiempo más días en andar escribiéndola y esto lo hacemos porque los queremos demasiado y bueno dice iván que no contaste el chiste de las ardillas y el bombillo no ivancito no es que hasta te lo juro lo anoté al inicio de las anotaciones y se me olvidó de hacer salud a Dania perdóname no me odies por favor si ya se pero bueno gentecita preciosa ivancito un besote a todos ustedes de parte mía de la tía Clau saludos y buenas noches a todos pasen una muy bonita noche los adoramos descansen los adoramos los queremos un chingo nos andamos viendo el miércoles en una historia de terror disculpen mi dislexia por favor al leer disculpen a todos esos dislexia para leer dislalia perdón dislexia sí porque estás leyendo dislalia sería al andar hablando mi dislexia y mi dislayla dislalia valgo verga para todo badías al de este cuerpo muchas gracias de todos mi nombre es Luis Daniel Cabrera también conocido como Danja Elard Clau Cherry Stars alias La Clau hola la tía Clau les mandamos un besote y un abrazo nos andamos viendo chicos besos en sus tatemas y en sus molleritas humidas gracias gracias ¡Gracias!